Se pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste, tu cabeza te quedaron en el aire, basta sufrir lo que un día me hiciste. Lo que hace la paga, la estás pagando. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo directo de Free Fire, empezando ya la transmisión a estas horas de la mañana. Como siempre, mi kinesiólogos, uniéndose todos, familia, hermano, en general. Un saludo especial a mi Juan Miguel, hermano. Gracias por estar activo en el directo, mi rey. Un saludo muy especial para Juan Miguel y un besote, mi rey. ¿Cómo están, mi kin? Muy buenos días, hermano. Bienvenidos sean todos chicos a esta nueva edición de Garena Free Fire. Estuve probando el nuevo juego que está saliendo ya. Está muy viral en todas las redes sociales, chicos. Está muy viral en todas las redes sociales. Estuve probando un poco el nuevo juego de Sigma, hermano. Y también hay gran maestro, chicos. También hay gran maestro por allá, crack. Yo pensé que voy a entrar a jugar al juego, el Sigma. Yo lo descargué en mi teléfono, crack. Yo pensé que iba a jugar normal, chico. Como un juego normal. Como, no sé, como tú, por ejemplo, eres de Free Fire. Empiezas tú a jugar en un nivel menor y juegas tranquilo. Puedes hacerte como 20 kills, hermano. Pero no, crack. En esta ocasión, el nuevo juego que está reventando en todas las redes sociales, hermano. Hay hasta hackers, crack. Aparecieron ya los hackers en el nuevo juego, hermano. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Por eso es que yo me quedo aquí en Free Fire. Por eso es la verdad, hermano. Prefiero jugar Free Fire con buenos gráficos que estar jugando Sigma, hermano. La verdad que ya me encontré con primer hack, hermano. Y eso que ni siquiera el juego está jugado por millones de personas, sino que recién está empezando y ya tiene hack el juego, hermano. Y yo cuando entro, me toca por programa esto. Y también juegan con la M500, hermano. Increíble. Estuve jugando duelo de escuadras, chicos. Estuve jugando duelo de escuadras. Igual, hermano, con la M500. ¿Cómo revientan a estos chicos, crack? Así que ustedes sean bienvenidos a un nuevo directo aquí jugando Free Fire con mis amigos, con mis golosos, con mis seguidores. Y gracias, Claudio Quinchori, por ese apoyo. Saludito para José Ibarra, Zahir, Quispe, Wills, hermano. ¿Cómo estás? Jonathan, la tengo parada, hermano. ¿Cómo estás? Claudio Quinchori. Saluditos, hermano. Bienvenidos, chicos. Ya saben, chicos, entonces me pueden apoyar antes de seguir haciendo directo. Me pueden apoyar dejando hermosas reacciones y también compartiendo el directo, crack, que lo necesito mucho y demasiado. Y recuerdan que mi sueño más grande es ser el más grande streamer de Free Fire jugando junto con Inachete en la región Estados Unidos. Así que, chicos, mucho apoyo. Mucho apoyo. Gracias, Claudio Quinchori. Un besote para ti, mi rey. Reclama la recompensa de clan, sí. Vamos a reclamar la recompensa de clan, hermano. Sin, a ver, sin más nada que decir. Voy a empezar abriendo el juego de Free Fire, chicos. Así, ¿no? Así. Saludo para Claudio. ¿Cómo estás, Claudio, hermano? Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudio, hermano? Es pan, es pan. Dice un señor hermano por no saludar. Dice, ¿qué pasa? El jeferron. Hola, Luis Ángel, hermano. Bienvenido, Luis Ángel. Saludotes, ¿eh? Saludotes. Muy buenos días sean a todos, crack, a todos que están llegando al directo. Saludotes, bienvenidos, bienvenidas. Luis Ángel, muchas gracias, mi rey. A ver, vamos a reclamar la recompensa de clan. Uy, tenemos la ruleta de la suerte. Si te toca bien, si estás con suerte, hermano, te va a tocar el pase élite a nueve diamantes. Si es que eres suertudo, así como yo, que me tocó a sesenta diamantes, estamos bien. Luis Ángel, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias por ese apoyo de tantos años, hermano. Muchas gracias, mi king. A ver, vamos a ver. Tenemos nuevas ruletas, ¿eh? Ya sacaron esto ustedes. A ver, vamos a ver los premios del clan. ¿Qué procederá en los premios del clan? Vamos a ver en este directo, chicos. Y también vamos a abrir código de escuadra para jugar con todos los seguidores. Creo que están en unidad selecta. Inachete es región de Estados Unidos, sí, por eso, por eso digo. Por eso tienen que apoyarme a full, hermano, para yo, cuando sea un streamer full grande y ya cuando estemos con mucha, mucha gente aquí, vamos a jugar con... Nos vamos a pasar a Estados Unidos y vamos a jugar con Inachete, hermano. Así que apoyen a full en directo y un besito a todos. Sí, más nada que decir, bla, bla, bla. Hoy me trabé, hermano, ¿qué fue? Me trabé. Me trabé. Hola, Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Muchas gracias, Edwin. Saludito, Brian. ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenido. Te voy a reclamar las recompensas del clan. A ver, ¿qué onda con el clan? Allá. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, el día miércoles todavía se reclaman las recompensas del clan, chicos. Al final del directo estaré agregando para que se unan a mi clan, chicos. Al final del directo estaremos agregando para que se unan a mi clan, chicos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Y si son nuevos, hermano, les invito aquí en la parte de abajo que activen la campanita de notificaciones ya que estamos haciendo directo todos los días, hermano. Yo sé que algunos de ustedes no me conocen, chicos, pero no necesitan nada de un minuto conocerme. Pueden preguntarme cualquier cosa. Saludito para Will. Saluda a Peña Dayanita. ¿Cómo estás? Andrés Rando. Saludito. ¿Cómo estás, Nau Rosales? Hashtag. Hashtag, hermano. A ver, vamos a ver. Vamos a probar el nuevo hashtag. Hashtag. No es de ahí, hermano. Es hashtag. Eres manco como Jun de Free Fire. No, no. Ajá. Eres manco como Jun de Free Fire. Saludito para Yuli Tapia. ¿Cómo estás? Nau Rosales. Bienvenido. William Reyes. Brian. ¿Cómo estamos, chicos? Saludos. Que ya saben, chicos. Les he abierto el código de escuadra aquí en la parte izquierda de su pantalla. Ahí tienen el nuevo código de escuadra en región Sudamérica. Muy bueno. Espero que la pasen súper bien, chicos. Bienvenidos, crack. Y los que son nuevos, hermano. Bienvenidos, hermano. Tómense la confianza de preguntarme cualquier cosa. No importa si no juegas Free Fire, hermano. No importa si no juegas Free Fire. Solamente tienes que preguntarme alguna cosa que no te guste de mí. O tal vez, si te gusta algo de mí, dímelo, que yo me voy contigo. Ja, 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 ja. Estamos muy pocos, chicos, para regresar con el cosplay de la Golosa 69, hermano. Llegando a los 10K de seguidores. Estaremos volviendo con el cosplay de la Golosa 69. Así, ojito, ojito, chicos. Así. Y prepárense. Saludita para Reinaldo. ¿Cómo estás? Cita, Guzmán Aldo Quiroga. Andrés Reno. Muchas gracias, Andrés Reno. Bienvenido, eh. Yuli Tapia. Saludote, chicos. Bienvenidos, eh. Ya saben, hermano. Están invitados. Los que recién están llegando al directo están invitados. Activen la campanita de notificaciones. Y muchas gracias a Jesús Peralta, hermano, por esa compartida. Mi rey, te agradezco de corazón. Muchas gracias, mi rey, por llegar a sus corazones. Felipe. ¿Cómo estás? Felipe Ocampo. Andrés, hermano. ¿Cómo estamos, chicos? Buenas, buenas, buenas. Buenas, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás, pejobre? Hola, peñanito, ¿cómo estás? Rindichi, Adrián, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, chicos. Saludotes, ¿ah? Les voy a pedir, les voy a pedir, chicos, de por favor que me compartan la transmisión ahora mismo porque vamos a tener una partida muy épica. Una partida donde que vamos ahí a full rush. Estamos jugando con 3 de teléfono y yo soy el único de PC, hermano. La verdad es que en el transcurso de estas dos semanas creo me voy a tomar el tiempo. Voy a trabajar un poco más para comprarme un nuevo teléfono y así poder jugar Free Fire. Ojito, escuchen bien. Voy a jugar Free Fire en teléfono, ¿eh? Después de dos, ah, no, un año y medio que no juego en un largo tiempo, ¿eh? No un largo tiempo que he dejado de jugar en aquí, en teléfono. Pero voy a volver, chicos. Voy a tomar. Yo querría jugar en este teléfono, hermano. Yo querría jugar en este teléfono, pero no me corre muy bien. Es que este teléfono solamente tiene 2 GB de RAM. O sea, sí, me corre igual que esto, hermano. No puedo descargar los aspectos, chicos. Ahora sí, voy a empezar, ¿eh? Voy a empezar. Vamos a ver si esta escuadra, esta escuadra se para durísimo. Está conformado por Mickey X Tartón y también por Fury. Saluditos, ¿cómo estás? Dice Tony Montana, a la F30. Dice, dice, jugamos conmigo más. Claro que sí, Wilson. Estoy abriendo código de escrava. Bienvenidos, todos sean. Chicos, lo que son nuevos amigos míos, no duden en hablarme. Pregúntame lo que sea, hermano. No me interesa si juegas Free Fire o no juegas Free Fire. Soy un creador de contenido libre, hermano. Eso no interesa, Mickey. Tú solamente pregúntame, háblame. Dime cualquier cosa, pero no me insultes. Yo soy buena persona, gran. Así que, chicos, bienvenidos. Sean todos, chicos. Si son nuevos aquí en la página, hermano, les invito a que activen la campanita de notificaciones. Estamos haciendo directo todos los días. Y gracias por el apoyo de todos ustedes. Podré seguir creciendo y llegar a la meta de los un millón de seguidores, chicos. Muchas gracias a ustedes, crack. Un besote en todo lo nuevo. ¿Qué pasa? Torrito para Menanda Vegas. Torrito Christian Molina. Jacker. ¿Cómo estás? El hijo Alexander. Hermano Wilson. ¿Cómo estás? Ángel Dominguez. Randichi. Felipo Campo, hermano. Bienvenido. ¿Qué parte de Perú era yo? Eh, de Junín. ¿Quién de Junín? ¿Quién de mi rey? Chicos, entonces voy a cerrar el navegador aquí. Saludito para Lleguer. Voy a cerrar el navegador aquí, chicos. Y voy a abrir el comentario. Voy a leer desde aquí. Así es que si me demoro unos un minuto en contestar cada pregunta, hermano. Espero que me entiendan, crack, porque... Muchas gracias, mi rey. Muchas gracias, hermano. Clayzer. Muchas gracias por ese apoyo, chicos. Hola. ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos a este nuevo directo de Free Fire. Saludito para Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, bro. ¿Cómo estás? Buenos días. Espero que te encuentres bien. Estoy súper bien, hermano. Gracias, hermano, por estar aquí a cada uno de ustedes. Les agradezco de todo, corazón. Vamos a jugar Free Fire. Eh, pero eso no es todo, chicos. Si tú no juegas Free Fire, hermano. Juegas algún otro juego, hermano. Que me puedas recomendar. Solo tienes que decirme aquí en la cajita de comentarios. Y yo estaré leyendo a todos, chicos. Así ya. Tienes que jugar con boloncito, hermano. Eres hombre o mujer. Hola, Darby. ¿Cómo estás? Soy hombre, hermano. Soy hombre de día y mujer de noche. ¿Qué pasa? Hermanos. Ah, ya me están pidiendo de jugar con boloncito, chicos. Si llegamos al millón de seguidores, chicos. Yo les prometo, hermano. Yo les prometo que me voy a buscar la boloncito a donde vive, hermano. Saludito para John, hermano. Bienvenido. ¿Cuándo te tocó en el descuento? 50. Ah, me tocó 60, hermano. Me tocó 90% en el descuento del pase élite, chicos. Pero la verdad es que no tengo disponibles los diamánticos, chicas. Así que no hay que preocuparse, hermano. Tenemos pase para ratos, hermano. Ya cuando compre un nuevo teléfono. Ay, sí, hermano. Me voy a volver un recargo. Chicos. Nuevo, nuevo. Nuevo dato. Nuevo dato, hermano. Nuevo dato del nuevo juego de... ¿Cómo se llama? El Sigma, ¿no? Nuevo dato del nuevo juego de Sigma, hermano. No es 100% confiable. Así que no le vayan a meter chingos de... No hay nada. Así que yo voy a ir por la... Hola, Morales. ¿Cómo estás, hermano? Saluditos desde Qatar. Ay, la mano. Saludos desde Qatar. Dylan, ¿cómo estás? Yo juego Free Fire. Los... Andichi, ¿cómo estás? Golecito vive en cerro como yo. Alayan. Igual como yo, también estoy en mi cerro ahorita de calor, hermano. Uf, uf. Venga, chicos, venga, chicos. Venga, chicos. A ver, a ver, a ver. John, voy a pedirte, por favor, que no me... A ver, oiga. ¿En qué página estoy que no puedo silenciar este crack? A ver, lo voy a pedir de, por favor, que esta... Que esta transmisión... No es. A ver, sí es, ¿no? Sí es. Sí es. Saludos desde Qatar. A ver, vamos a ver. Necesitamos unas armas más insanas, chicos. Si eres nuevo en la página, hermano, te invito a que actives la campanita de notificaciones, ¿eh? Ah, su... ¿Cómo te estás? Ah, su... Ay, sí, man. Mira, está mojadito. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Está mojadito. Mira, mira. Mira, mira. Te voy a enseñar, ¿eh? Para que digan que no... Para que digan que soy humilde, ¿eh? Voy a enseñar, mira. Está mojadito, ¿eh? Ah. Hola, ¿cómo estás, Iván? Primo, saludos a sus comentarios. Hola, Milton. ¿Cómo estás, Milton? Saludos a tus hermanos. Bienvenido al Directo Crack. Vámonos, saluditos a tus hermanos. Bienvenido. Y José... Josías. Hola, tío. Josías, ¿cómo estás, mi rey? Bienvenido. Oye, se los... Se los daron duro, duro contra el muro. Mostazada. Mostazada. Pero, por favor, compartan. Compartan. Mostazada. 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 Amigo, ven Amigo, revívenme Hola, Gaby Hoy te toca trabajar, bro Sí, hoy ya sí trabajo, hermano Sí trabajo Incluso tengo que esperar Hasta las 12 para ir por ahí Lo ven, parece mujer Dice, ay, ¿qué te pasa? Es que los efectos Ya permití Los efectos de convertirme En la golosa 69 Ya está llegando conmigo, crack ¿Saben cuál es la meta, hermano? Los 10K de seguidores Los 10K de seguidores Es la meta de volver Con la golosa 69, chicos Así que no duden, hermano En aquí activar su campanita De notificaciones Dice ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está en el estudio, hermano? Está, está mi tío ¿En qué trabajas? En el chongo, hermano Tengo mi cartera Me pagan a la esquina Yo, oh, oh, oh Nada, mentira Trabajo en un restaurante Mira, justo Justo veo un chajo por ahí Un color chajo veo por ahí A ver, vamos, vamos, chicos Bienvenidos, eh Gracias, Daniel Yucra Muchas gracias, hermano Por ese apoyo, chicos Saben, saben, saben Todo es gracias a ustedes, hermano Todo es gracias a ustedes Nada que no No, todo es gracias a ustedes Mi quien es solo Así que, chicos Les invito a que me ayuden A compartir esta transmisión Que mata Me mata muy poquito Para las 100 vistas, chicos Vamos, vamos Todo el mundo apoyando Este streamer pequeño Que quiere crecer, hermano El día de ayer Ojito, ojito El día de ayer Nos emparejó con Condori, chicos En el directo de ayer, crack Nos emparejó con Condorito, chicos Vamos, chicos, vamos, chicos Apoyando este streamer humilde, hermano Que vamos por más, chicos Vamos por más Llegando a los 10k del seguidor Vuelve tu amiga La bolota 69 La que siempre has extrañado Bajero, pemano Sí, pemano No Condori, condori Te lo he dicho Eber Rivera ¿Cómo estás, mi kinesiolo? Un besote para Eber Rivera Hoy me lo bajó a uno, hermano Gracias, Raul ¿Cómo estás? ¿En qué esquina vas a estar? Ahí, pemano De tu cuadra No me apuré Ahí me encuentro Ahí me encuentro, hermano Porque me des por el Anastasio ¿O qué? Habla bien Porque por el Anastasio Vamos, chicos Todo el mundo apoyando Saluditos Bienvenidos, eh La bolosa, piquitos Oye Compartan Compartan Ahí está con Dori, mano Llegó con Dori, mi kinesi Vamos, muchas gracias por ese apoyo, crack Muchas gracias por ese apoyo al pollo Vamos, chicos Vamos a lutear a ese Airo Que está ahí al fondo Oye, me acuerdo Cuando hacías directo en celular Solo llegamos a los 15 Y ahora ya son claros, pemano Es que solo es gracias a ustedes, pemano Ustedes, si me comparten la transmisión Puedo yo llegar a más personas Porque si no me apoyan No me comparten Y yo no puedo llegar a más personas Entonces, por eso estoy muy agradecido Con aquellos que están compartiendo el directo Y me están dejando su hermosa reacción Muy agradecido, hermano El día que sea youtuber Y se puede Vamos, dispara Dispara, dispara No, pero hace ratos, mano Ahí está, ahí está Dispara, ahí está Dispara, mano Por si, tú lo matas Miki Ah, la Miki está en el curso del mundo Dice Bro, gracias Mi Gaby Gaby Aguirreta Muchas gracias Saluditos Vamos, vamos Saluditos para Pedro Matas ¿Cómo está Pedro Matas? Bienvenido, chicos Saludos Muchos saludos para ustedes Muchos saludos para ustedes, chicos Vamos a dar muchas gracias Por ese apoyo, Daniel Bienvenido a la familia Eduardo Calderón Muchas gracias, hermano Bienvenido, crack a la familia Ojito, crack Estamos acá jugando en vivo Y en directo Y bienvenidos a todos Mano, a esa escuadra que tiene Dice, sí, hermano La escuadra está a full push Ja, ja, ja Es guaker Es guaker Mano Te hizo el paso del boss Hasta yo lo haría, chicos Eduardo ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Saludos, chicos Bienvenido a todos Los que están llegando, chicos Si son nuevos, ya saben Apoyándome Activando la campanita De notificaciones aquí Estamos jugando en vivo Y en directo, chicos Sin más nada que sí Voy a lutear esto, crack Voy a lutear este Ay, yo creo que ya lo luteo Yo creo que ya lo luteo Esperen, esperen, esperen No, pero acá hay otro, ¿no? Voy acá, voy acá Voy acá, si puedo Ay, mira, mira, mira Este creo, mira Este creo Ojalá que no me vea, chicos Si me ve Si me ve Si me ve A ver No, me vean No, 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 no No, no, no ¡Montancero! ¡Montancero! No logré rematar Era para rematarlo Era para rematarlo No logré rematar Muchas gracias a Ralph Cuando estamos iniciando Hace un año atrás El seguidor más antiguo De Free Fire Junto con el Sammy También es un streamer Muy conocido Que no le fue muy bien En la plataforma de FB Y se pasó a otra plataforma Hay muchas personas Que conozco hermano Que no lograron Su cometido aquí En esta plataforma Y tuvieron que cambiarse La consecuencia hermano La cosa es que Si tú te rindes En una plataforma Te vas a rendir siempre Entonces yo les recomiendo A todos los estribes Por si están bajando De alcance Están bajando De otras cosas hermano Que le sigan Que sigan con una buena actitud Que es lo más recopilable ¿Cómo estás Lian? Un saludo para Lian ¿Cómo estamos? Daniel Vamos chicos En tu otra cuenta Hace tiempo Álvaro Muchas gracias Álvaro Bienvenido chicos Bienvenido Vamos a ver Miquel Miquel Tenemos una página Que nos borramos Derecho de autor Se llamaba Jun10 Yo empecé Hace dos años atrás Empecé a hacer directos Con una página Que se llamaba Jun10 Literalmente Me eliminaron Esa página Porque tenía derecho De autor Y pues entonces Me la quitaron Así por eso Ahora hago un directo Bien bacano Un directo Sin derechos de autor Sin música Sin nada Eso es lo que me baja Eso es lo que me baja Entonces decidí Hacer este directo Otra vez Para que ustedes Puedan apoyarme Y así nos suba Más personitas Y bueno Estamos acá chicos Saluditos para Jonathan López Hermano ¿Cómo estás? Te veo con Dice Tomate una Bergamisol O trolamicina Oh si hermano Voy a probar Yo Reguloso Dice Me gustaría Comprar tu cuenta De free Dice amigo Está en beta 200 lucitas Más 200 lucitas Si ya te lo llevas Solamente tiene La mp40 Nivel 5 Nada más Y tu cuenta De la golosa Ahí está Voy a volver Cuando estemos Con unas buenas pistas Por acá chicos Voy a volver Con esa cuenta De free De la golosa 69 Ay El yo insano Y donde está Donde será La chocolatada Mano La chocolatada Será En masamari Junto con Chul Hermano La chocolatada Más información Chicos Más información Lo pueden encontrar Con chul La chocalatada Será en masamari El día 24 de diciembre De 2022 De 2022 Será con chul Hermano Entonces Estaremos con chul Ahí en la chocolatada Obviamente No nos conocemos En persona Pero si No estamos hablando Ahí por ahí Hermano Obviamente No nos conocemos En persona Pero si Estamos hablando Con chul Ahí Hicimos una Hicimos una Hablación Más o menos Por ahí Que la chocolatada Va a ser El 24 de Dombiembre Ojito Ahí A partir de las 9 de la mañana Empezará la chocolatada A repartir A todos los niños Chicos Tu primito Estratégico Claro Pelían Saluditos ¿Cómo estás Aldo? Saluditos para mi Aldo Chicos Voy a abrir código Yo vivo en ese tipo Ala Daniel Entonces hermano Estás muy cerca Estás muy cerca Vas a ser la chocoteja Sí hermano Yo voy a ser la chocoteja Bienvenido a la familia Andrea Amador Recuerden chicos Si ustedes son nuevos En este directo hermano Les invito a que activen La campanita Pero esperen Eso no es todo hermano Si usted no juega Si tú no juegas No te preocupes hermano Aquí estamos hablando De todo hermano Estamos hablando De cosas buenas Estamos hablando De cosas malas Estamos hablando De muchas cositas hermano Así que no No te retires hermano Estamos acá hablando De cualquier cosa Estamos abriendo código Jugando Este es un streamer libre Así que hay que hablar De cualquier Gracias Andrea Amador Saluditos Yo también vivo en ese tipo Mano Ala Tantos satisfeños Tengo de seguidor Listo chicos Les abro el siguiente código De escuadra Bienvenidos sean todos Hola Josme López ¿Cómo estás hermano? Bienvenido al directo Juega Sigma Mano Sigma No hermano Acabo de jugar Sigma Desde mi teléfono móvil Y hermano Ay puro Sakura Pared agachada Matasakura Todo dor Todo rojo hermano Pensé que iba a entrar No iba a entrar Bueno Mira Literal Yo lo descargué Le descargué Está tranquilo Descargo esto Descargo esto Allá Y de pronto Estoy jugando ¿No? Ahí está Está bacán Este juego está bacán Está bacán Y pum ¿Ah? ¿Qué pasó? Mano Todo capa Wey Todo Mika ya ha jugado ¿Verdad? Mika ya ha jugado Ok A ver otro jugador Que no haya jugado todavía Beneficio de ser colaborador Chicos Los beneficios Ojito también aquí Un dato muy importante Beneficio de ser colaborador Hermano Jugamos fuera de directo Crack En dúo Hablamos Pasamos Número de Watt Y te agregamos aquí Aquí a la lista de amigos Chat Te pongo Te pongo de nombre Te pongo de nombre Mi cachero Ojito Esos son los beneficios Así que chicos Si tú Estás interesado En colaborar con nosotros Así ya sabes Cuáles son los beneficios Y también A partir del 1 de enero De 2023 Hermanos Escuchen bien Estaremos haciendo eventos De diamantes Y pases élites Chicos Así que no se lo pueden perder Activen Activen su campanita De notificaciones El puse a mí Que si hermano Ese iba a ser Pero no me carga Se ve que os he trabado El free Oye Oscar ¿Cómo están chicos? Bienvenido Yo quiero jugar bro Si si hermano Espérense Aquí hay uno Que ya jugó Y ahorita le voy A Franz Ya chicos Vamos a esperar a Franz Para hacer su bailecito Respectivo Por ser colaboracho A ver ¿A qué hora? ¿A qué hora Frank? Frank Frank Tenemos alertas También cracks Tenemos alertas ¿Sí? Ah ah Solamente tienen que Ahí está Se salió Se salió ahí Listo Ahí está Así que fue ¿Qué debo hacer para ese colaborador? Nada Acá en la parte de abajo Al lado de las estrellas Tienen un Tienen otro Otro logo Que es verde Solo presionan ahí Segan los pasos Y listo Crack Ya eres colaboracho Listo Ahí está Listo Saluditos hermano Bienvenido Es de Ticona Oscar ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Reinicia ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A veces se buguea el juego Bueno A veces el juego se buguea No sé la verdad ¿Por qué? Pero se buguea Saludito para Nemiah Velasco ¿Cómo estás Nemiah? Hermano Bienvenido Darte seco Sí también hermano Me da seco Si eres colaboracho Golazo Sobrino Saludito para Frank Arimama Arimama Saludito Frank Arimama Sí estoy La verdad estoy un poco Resfriado Solo un poco No es nada malo Resfriarse un poco La verdad Me voy a tomar Harta agua helada Para que se me cubre Toda la garganta ¿Cómo estás? Eduardo Cruz Hermano Bienvenido Chicos El día de ayer Nos emparejo Con Dori Es increíble hermano Lo matamos Y todo y hack Con todo y hack Lo dimos Loic Estoy miss Y no tengo tarjeta Para hacer colaboracho No te preocupes hermano No es obligatorio Solamente para los que Deseen Para los que Deseen No es obligatorio Yo estoy contento Aquí con tan solo Que estén aquí En el directo Y apoyando Nada más Yo estoy feliz Y contento Es muy grande 30 centímetros Es muy grande 30 centímetros No es que soy color Chao Así que Todo el mundo Apoyado Compartiendo Esta transmisión Que esta jugada Si va a ser épica Ahora si va a ser épica Chicos Voy a prepararme Voy a instalarme Voy a ponerme La nueva habilidad ¿No? La nueva habilidad Voy a ponerlo Voy a subir un poquito Esto Voy a bajar Un poquito Para que se me haga Mi cacharro ¿No? Voy a empujarle Un poquito Para allá Ok Ahora si Ahora si se me va a ver Todo Ahora si me pueden ver Hola Belen Anaí ¿Cómo estás mi reina? Bienvenida Un besito para Belen A ver ¿Dónde está tu amigo Que te extrañaba siempre? Hay un Sakura ¿Te acuerdas De directos De Free Fire Sí mano ¿Eras tú? ¿Qué pasó crack? Dieron lobby Y eras tú Confiro hermano Siempre directos De Free Fire 2022 hermano Me andaba Apoyando duro No sé si habrá crecido No sé Si estará en la cima O No sé La verdad Pero vamos a caer Acá en la zona azul Hay un Sakura Uy siempre Me publica Sí mano Eras tú ¿No? Eras tú Luis Montana Muchas gracias Yo también quiero Cuadar dice Frank Claro que sí hermano Estamos Abriendo código De escuadra Chicos Así que atentos Hermano Muchas gracias ¿Y qué pasó Con la Con el Free Fire 2022 chicos Está creciendo O está más o menos También me apoyaba Duro cuando Estaba con la bolosa Hola veterano Insano ¿Cómo estás hermano? Dice No No Me le dieron Copyright Por eso hermano El copyright Muy pero Pero muy pensado Hermano Ay crack Pero hay que empezar No más Hola ¿Cómo está? Josué Un saludito Bueno hay que empezar Así yo también Empecé Durante Hace dos años Yo tengo una página Antigua Tengo una página Antigua Que se llamaba YUM10 Hermano Yo empecé Tranquil con un 10 Y de pronto Eliminator La página Pero Yo no me rendí Y le di con todo Oye Dispara 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 abajo Pero es un kill Si no dispara Dispara amigo Muy bien Muy bien Mi No Mi 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 Li Mu Mi 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 MOSTRA CERO MOSTRA CERO Cuidao, cuidao, cuidao arriba esta arriba Cuidao a esta Perseguir, lo curá, yo lo voy a perseguir a este crack Este crack es miyo chicos Bueno, bueno, vamos, vamos Región sur Lekla esta grande maestro Venga, venga, venga Venga, venga Buena, crack Buenisima hermano, le persigue hasta los sueños Buena, buena, excelente crack, excelente Saludito John Pris, ¿Cómo esta?, con esa cara de kajajajo Kajaja, qué fe, John Pris Acarrea me pegolosa de uña, de uña, Cris En que emulador juega BlueStack hermano BlueStack me corre bien hermano Fíjense que estoy jugando En mi laptop Del gobierno chicos y me está corriendo Súper bien hermano no tengo quejas Del BlueStack el mejor Diría que es el mejor emulador Las características de mi laptop son Una Core i3 Procesador Core i3 Y tengo una media De 8 GB de RAM 8 GB de RAM y con tan solo eso me está corriendo Súper bien pero algo muy importante Hermano no se debe descargar aspectos Descargando aspectos ya fue Tú eres un lucero profesional Es que si hubiera caído en la misma En la misma cosa Donde estaba ellos me hubieran esperado Así que tuve que caer un poco a la derecha Yo sé que iba a venir por ahí y darle de piso Chulobi Amigo Saludate Ya está por el Por acá Saludate con el Creep Hermano Venga 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 Evolutiva La evolutiva La evolutiva Hala Como Hala 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 Bien chicos Si tú eres nuevo aquí en la Espera A ver A ver Muy bien Muy bien Si tú eres nuevo Chico aquí en la La transmisión Hermano Te invito a que A que pimes La La campanita de notificaciones Muchas gracias mi rey Por esa Compartida A ver Vamos a ver Chis A ver Falta uno Falta uno Falta uno No me alcanzó No me alcanzó Bueno Vamos 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 Quiero Mi Goló Jonathan No Basta Jonathan 30 centímetros Trampingón Trampingón Si o no Claro De una De una Como estas Freddy Saludito Eres gay No mano Soy recontra macho Alfa pecho Si quieres tráeme a tu hermano Me lo Aquí Que pasa Golosa Espérate Soy Soy bipolar Soy bipolar Soy bipolar Tranquilo Saludito para Junior Como estas Junior Me corre como 30 o 40 FPS Nada más Pero si Aquí más o menos Corre 30 o 40 FPS A veces 50 Pues si tengo buen Internet Como Si tengo buen Internet 60 FPS Bien corrido Buenísima Pero esta Creo que estaba Disparando A alguien Por acá A ver Ojito ¿Dónde? Lo vi Lo vi Ahí esta Lo marquee Lo marquee Lo marquee Lo marquee Rusha 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es encima Cayo Claro Ya ves Ahí estaba Ese crack Bueno 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 Vámonos Vamos Bueno Esta escuadra Si mano Esta escuadra Así se para duro Como Ya tú sabes Vámonos 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 Excelente Crack Tenemos Cuatro Paredes Tenemos Una mina Uy Acaban de revivir Allá arriba Bienvenido Ángel Salvador Bienvenido El directo Crack Pero amigo Compagata Por favor Compagata Hola John Sanca ¿Cómo estás? Recomendado Para esta actualización Recomendación Para esta actualización Desinstalar De todo De cero Desinstalar Todo De cero Y El emulador Hola bro Jugame Y bajar todo ¿Cómo estás Julito? Hermano Bienvenido A Julito Le voy a decir Que me prestes Cuenta Sakura Julito Tú no tienes El Sakura No Julio Sí Necesito una Cuenta Sakura Mano Para jugar Acá Porque una Cuenta Sakura Es elegante Mano De una Cuenta Sakura Es bien Para acá De una Peme Julito Llega Navidad Para que tu tía Te dé De ese regalo Por atrás A ver Que tiene Gente Tres No Marco Marco Arriba 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 Cobra Chip Ahora no No me olvide Mano Y a la otra Tierra Ya no tengo Monedas Así tengo Harta Monedas Harta Pero que venga Disparé Malo Creo que Lo siento Tierra Bielo I Tierra Mora Que venga Mora De una A la otra Tierra Algo Bielo De una Tierra Llega Y a la otra Tierra Voy a pasar terminando esta partida Hermano, cuidado, cuidado Tenemos bien, estamos bien, tenemos buenos rusheros Tenemos buenos rusheros, creo que el otro crack Se fue por abajo, ¿verdad? No tengo inhalador Necesito unos inhaladores insanos A ver, a ver, no hay nadie Al parecer no hay nadie, chicos Estamos libres, queda muy poco Estamos buenos, estamos buenos Esta cuadracita que se para dura, creo que voy a quedarme con esta cuadra Con esta cuadra Tal vez llegue a Gran Maestro ¿Qué opinan? Hola Bryce ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Aquí viendo tu directo de trabajo, muchas gracias Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, en la tienda Vamos, vamos, todo, 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 en la tienda Acá, acá una espada más Vuela, va 24 de diciembre, en Navidad Un regalo de Navidad Tu no te le dieron, muchachos ¡Aguanta! Mira, ahí, ahí W Major, W Major, solo son dos ahí al frente Ya, ya, ya Mira, estoy cubierto, 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 cubierto Cubierto, amigo Muy bien, muy bien, niño Arriba, arriba, pum, para arriba, pum, para arriba, pum, para arriba Cuidado, cuidado Cuidado, bueno, por la parte de arriba, por la parte de arriba Cuidado, amigo Lo eliminó la zona, man Lo eliminó la zona, qué bacán, qué bacán La zona está terrible Oh, justo hablando de chips, aquí me tocó un chip Excelente Estoy en tu casa, dice Ven, 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 ven Voy a comprar acá los amaritos, los amaritos O creo que me ha dado acá arriba Quedan dos, solamente quedan dos Es bueno, es un Daniel, bienvenido a la familia, chicos Quedan dos, quedan dos Excelente, excelente Llega el 24, chicos, así que atentos Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, chicos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Tengo una pared acá también, chicos No Voy a comprarme una pared más Una pared más Y me compro esto Y reparadores Listo Listo, ahora sí Ahora sí voy Ahora sí, Pemar Ahora sí, vámonos Ya ganamos, mano Queda uno solamente Queda uno, mi King, color cartón Vamos a comprar lista de eliminaciones, Pemmy King Claro, como no la pensé antes Como no la pensé antes Voy a comprar lista de eliminaciones Así para poder verlo Ah, no, ya la tiene Está muy lejos Mano, ¿puedo jugar con vos? Claro que sí, hermano Solo tienes que unirte al código de escuadra Compren Esta tienda, tienda Uy, al marco de escuadra Se lo chinga bro Cuidado, eh No, se fue a revivir Pero qué onda, crack Buena, crack Qué bueno Con la nueva habilidad Puedes disparar detrás de las paredes Sí, mano Pero tienes que rollar a full, eh Tienes que rollar a full Porque solamente son de 7 metros, hermano No se vayan a confiar mucho con esa nueva habilidad La mujer que se Que solamente son 7 metros, hermano Algunos dicen No, que la habilidad no sirve Yo le doy duro La traspaso a la pared Y nada, no se muere, crack Solamente es de 7 metros O sea, de acá a una distancia corta Solamente es para rushar, hermano Así que ten golpes, gente La nueva habilidad ¿Nos equipamos la nueva habilidad? A ver, vamos a ver Vamos a ver si puedo equiparme a la nueva habilidad, chicos A ver Vamos a ver si me puedo equipar La nueva habilidad A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la nueva habilidad? Si me puedo equipar, excelente, eh Para traspasar las paredes De traspaso a todas las paredes ¿Dónde está? Parece que no está, ¿no? No está, crack No está Listo, vámonos No está Con esta habilidad nomás Con esta habilidad nomás Vámonos, cracks A ver, solo A ver, uno más Uno más, chicos Región Sudamérica 20, 97, 48 Crack 20, 97, 48 Todo el mundo apoyando Con un buen like, chicos Y también no se olviden Compartirle, por favor Este hermoso directo Si te está gustando el directo, crack Te recomiendo Y también activen La campanita de notificaciones Si corta Ramos Uno de PC también Un ruchero más Un ruchero más Ok, ok Modo rucho Modo rucho, crack Modo rucho Dice En la siguiente Oye, apaga Apaga tu micro Pérez mi kinesioro En la siguiente Juega Decla Bueno, la verdad En Decla No, necesito una escuadra Bien durita Para jugar Decla La verdad es que sí La verdad Juega Decla Porque ahí te empareja Con purito Gran maestros Hermano Voy a llegar Gran maestros Acá en BR clasificatoria Para que vean Que soy insano Y si juego en PC Yo no juego con bypass Como ciertas personas Ok No es nada De hablar No es nada De que Nada Así que Yo quiero llegar Con mi punto de esfuerzo Hola José hermano Saluditos Bienvenido José Bienvenido a la familia Chicos Vamos ahí todos Hermanos Chicos ¿Cómo estás Gabriel Martín? Todo bien Todo bien Todo bien Ven manito free fallero Si porque tocan programmeros La verdad Si no Diego Hola Diego Álvarez Hermano Bienvenido Crack Saludotes Bienvenido Son puros programas La verdad es que sí Puro programasio Hermano Puro programasio Así que ya saben Todo el mundo Apóyalo Crack ¿Cómo estás Diego Álvarez? ¿Cómo estás Diego Hermano? Bienvenido Un salabito Para Diego Amigo Podemos jugar En duelo de escuadra O modo clásico Soy nuevo en el juego Además Le ve a lo que Tienes 24 horas Para que le veas Te encuentras Así que No te preocupes Que estamos haciendo Directo Todos los días Estamos haciendo Directo Todos los días Hermano Solamente tienes que Activar La campanita De notificaciones Para que Facebook Te notifique Cada vez que yo Hago otro Directo Así cuando ya Puedan Reviarle En tu cuenta Podamos jugar No te preocupes Estamos haciendo Directo Todos los días José No está Cero José No está Cero ¿Vale? ¿Dónde está este Impulsador? Hoy este Impulsador Nos vamos Hasta la zona Azul No está Agarra Juego por favor Compá Muchas gracias Hermano Hola Luis Ángel ¿Cómo estás? Ma Es quaker Es quaker Es quaker Oye ¿Eso? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Mi pin? Uy Parece quaker Estoy abriendo Código de espada Chicos Así que pueden Unirse por ahí A región Sudamérica Región Sudamérica Y no se olviden Apoyar Con un buen Like También Con una rica Compartida Oye Niño Niño ¿Dónde? Crack Con la M14 Vamos a ver Vamos a lutear Bien por acá Ok 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 Vamos 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 Let's go Let's go Let's go Hay que tener Mucho cuidado Chicos ¿Tengo gente? No 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 Tenemos gente Tengo 100 monedas Tengo 100 monedas Vamos ¿Pero qué pasó Con un niño Crack? Si el niño era bueno Si el niño era bueno ¿Cómo se dejó bajar? ¿Cómo se dejó bajar El niño Si el niño era bueno? Ahí está otra vez La MP De Scar Muy bien Muy bien Ahí está Shawil Ok Ok Acá tengo Otro chip Excelente Parece que Garena me quiere Parece que Garena me quiere Está dando puro chip Muy bien Muy bien Muy bien Necesito un arma de corta Hermano Necesito un arma de corta A ver Para que nadie venga por acá Pero si vienen Uy ahí sí Me van a dar piso Mano Ahora hay que me ayude Ahora hay que me ayude Ahora hay que me ayude Crack No voy a dejarle salir a este bro Porque creo que está con el sniper ¿No? Creo que está con el sniper Ayúdenme Ayúdenme Venga Están con el sniper Hay que Hay que jugar con paciencia Mano Hay que jugar con paciencia Que manco ¿Cuál es el chavo? No hay que ir a rushar Por gusto Porque este crack Está con el sniper Hermano Me bajó bien Creo que era el sniper O si no era el La La Pero me bajó Un buen Mano Como 120 Crack La 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 ¿Cómo se llama la otra arma? Igual que el sniper Esa cosa Esa cosa ¿Dónde estás hermano? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Para darte mi cariñito Mano Ayuda Te voy a decir Excuse me A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Ok No tenía arma Bro Ok Ok Aquí ¿Dónde está ese crack? Por acá Me estaba disparando ¿Se fue? ¿Por dónde está ese crack? Por allá Me está Ahí ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¡Me ven! ¡Niño! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Buena! ¡Ayuda! 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 ¡Excelente! Crack ¡Hola Lael! ¿Cómo estás hermano? ¿Bien? Muy bien Muy bien Muy bien Crack ¡Gracias! 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 ¡Hola! Frank ¿Cómo estás? Crack Bro campero Jeje Coque campero Pero por favor Estoy jugando con estrategia Perme Estoy jugando con estrategia Perme Ja 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 Ya uno ni siquiera puede estar en una casa Le dicen campero Hermano sabía que había una escuadra abajo Y por eso no podía Tier Stuart ¿Qué брат? ¿Dónde está este crack? ¿está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está bro? Uy.. Miren como ustedes Campe copperes La mayoría de Las personas dejan de jugar Free Fire ¿O qué fue, hermano? Yo tengo a mi gente tranquila, hermano No, ¿eh? Dejan Free Fire porque Literalmente ya se aburrieron, la verdad La verdad, si o no, ¿ustedes se han Aburrido o no? Claro que sí, hermano Algunos se aburrieron, hermano, por eso ya no Fueron Free Fire, no es porque No es porque están cambiándole Pila, pilas Bueno, vamos, le toco un botito, creo Vámonos, mano, ayuda, ayuda Zahil, Zahil, a ver, ¿quién que la mató? Zahil, voy a revivirle acá Voy a revivirle acá Voy a revivirle, a ver, que venga conmigo Que venga conmigo Acaba de venir por acá, ¿no? Cuidado Tengo una mira, cuatro acá Que no lo uso ¡Ay! ¿Dónde? Ah, vino No, ese donato me dio todo capaz Oye, mano Cuidado, cuidado, cuidado Pero vamos a ver, vamos a ver qué onda Uy, revivirle, yo no, yo no me aburro, claro, si o no Hola, José, ¿cómo estás? Hola, mano, ¿cómo estás? Mi revivir, bienvenido Bueno, bueno, ¿cómo estás? Ahí está, dale, dale Muy bien, crack Buenísima, buenísima, buenísima Primera, Aldair, ¿cómo estás? Saludito para Fran, un saludito, hermano, bienvenido Buenísima, buenísima Es la forma en que juega, mano Este crack lleva seis kilos Muy buena, muy buena Hola, Oscar, ¿cómo estás, Oscar? Saludito, mi revivir, bienvenido, crack ¿Cómo estamos? Chicos, vamos apoyando el directo Con sus ricas manitas arriba Y también de corazón Que les pido de un favor, hermano Un gran favor Que me compartan esta transmisión En cuatro grupitas, hermano Muchas gracias, crack ¡Gracias! Vamos, vamos, crack Por ese millón de seguidores, hermano Gracias a todos ustedes Por ese apoyo, crack Un besota a todos, hermano Vamos Yo no me aburro Vamos Todo, 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 todo Ahí, amigo Pero buena Estamos aquí con Ramos, hermano Ramos Que va a ser la La insanidad A ver, Sahel Muy bien, Sahel Sahel nos va a revivir, hermano Porque somos un poco mancornios No me dice ni una kill, hermano Ni una kill, hermano Increíble Ni una kill, crack Vamos, vamos, chicos Voy por allá Voy por allá Porque ahí hay buen loot En esa caja Hay buen loot, chicos Pero ojalá que no haya gente No más, tipo Hay gente Si estoy piñando No, no hay, ¿no? No hay manito Pero si hay Abajo Si puede que haya gente Extraño, ¿no? Pero si tienes Si lo tienes Descargado El juego Si lo tienes descargado Acá Voy a llevar la zapata Voy a llevar la zapata Bueno, bueno, bueno Bueno, tengo palet Ok, ok, ok Hay un chip También tengo acá Cosas, mamá Cosas buenas ¡Montaseo! Muy bien, Ramos Muy bien ¡Muy bien, Ramos! ¡Muy bien! ¡Mostacero! 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 Los disparé, hermano No, son dos Son dos Son dos Ya fue Ya fuimos Hola, Cris, ¿cómo estás, Cris? Bueno, bro, tú puedes. Buenísima, Cris, buenísima. Pero, ¿qué pasó? Aquí, Cris, listo. Ahí sí voy a ver un código nuevo, código. Bueno, hermano, lo que estuvimos bajando. Saluditos a la Milan, hermano. Bienvenido a la FIMED. Bienvenido a la familia, Saluditos. Cris, Domingo, ¿cómo estamos? Saluditos. Hola, David, Chinchay, saluditos. No, tío, saluditos. Elmer, ¿cómo estamos, hermano? Bienvenido, Cris. Bienvenido, hermano. Sin mi pierden, creo. Dice, sí, hermano. Ya la pre... Buenos días, David, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, Cris. Bienvenido, hermano. Listo, ahí en la parte izquierda de la pantalla tienen el código de escuadra, mi rey. Vamos a ver, unances con el código de escuadra a todos aquellos que no han jugado todavía, chicos. Todos aquellos que no... No le di ni un tiro, Cris. Uy, es muy lamentable que no le den ni un tiro, hermano. Ni un tiro pelado. Ni un tiro pelado. Vamos a todos los que no han jugado, chicos. Los que no han jugado por todo. Marcos, ya está. Ahí, Andy. Tengo el bonus, dice. Listo. Uno más, uno más, chicos. Los que no han jugado todavía, ahí estamos. En vivo y en directito, Cris. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por ese apoyo, chicos. Un saludito especial para todos ustedes, hermano. Un saludito especial para todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo. ¿Cómo estás, David Chinchay? Al final del directo, hermano, estaré agregando a todos aquellos que se quieren unir a mi clan, hermano. A todos aquellos que me quieren unirse a mi clan, estaré agregando a la lista de amigos, Cris. Bienvenidos sean todos. Así que ya saben. Por ahora, si quieren jugar, hermano, con nosotros, estamos abriendo el código de escuadra que estamos dejando en la parte izquierda de tu pantalla. Ojito. El número 2281-68. Región Sudamérica. Saludotes y bienvenidos sean todos. Y también no se olviden, si tú eres nuevo aquí, Cris. No olvides. No importa si no juegas Free Fire. Hermano, no importa si no juegas Free Fire. Solamente te pido, y de por favor, que actives la campanita de notificaciones, Cris. Vamos a ver, vamos a ver. Saludos, 3D. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Muchas gracias para Prado, Mari. ¿Cómo estás, Prado, Mari? Saluditos. Bienvenido. Yo quiero unirme, ¿verdad, hermano? Ahí está el código de escuadra, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se está equipando las habilidades, seguramente. Voy a explicarme otra habilidad, creo, hermano. Pero esta es buena, hermano. La habilidad que yo llevo es muy buena. Solamente hay que jugar con cabeza, nada más. La habilidad que yo tengo son muy buenas. Solamente hay que jugar con la cabeza, con la cabeza adentro. Como dice, hermano, como dice el dicho, a ti te dicen la tortuga. ¿Por qué? Porque duermes con la cabeza adentro. Yo las habilidades a Fili-Logos. ¿Cómo estás, Sergio Salazar, hermano? Bienvenido al directo. Un saludo hermoso para Sergio Salazar, mi rey. Bienvenido. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo en su lugar? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron, chicos? A ver. ¿Cuál es el micrófono? No, Elmer, no. Gracias, Elmer. Gracias. Ahí está. Uy, Elmer tan pingón, Elmer. A ver, chicos. Ahí está. Ahí está. Vámonos, vámonos. Hola, Rium Love. Saluditos, mi rey. Bienvenido. Muchas gracias a Fili-Logos. Chicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos. El estilo de la batalla. A ver, a ver. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Azul, saúl, saúl. Acá está la zona azul. Hace rato caemos en zona azul y nos fue muy bien, chicos. Ahorita no entró algo. No entró uno. ¿Qué? No entró. Entonces vamos a tener que jugar 3 versus 4, hermano. 3 versus 4. A ver, ahora ya no se ve la cantidad de personas que está aquí en el avión, ¿no? Más antes se podía ver la cantidad de personas que hay cuando están en el avión. Saludos a esa media para Piero Francis. Hola, Piero. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Todo bien? Amigo, pero qué onda. Hemos emparejado. Dicen. En serio, no me digas. No me digas el emparejamiento de Gary Lafripa. Vamos. No tenemos águila, chicos. No tenemos águila. Saludos a Milton Coyanki. Hemos emparejado. Ya no me mates. No me mates. Por favor, no me mates, hermano. Por favor, por favor. Vamos a ir por acá. Voy a caer a la cámara. En el pisador. Ya acá me voy para allá. Saludos a Manuel Pérez. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, crack. Manuel Pérez. Ojo. Acá hay gente, crack. Cuidado, eh. Cuidado que acá hay gente, hermano. Oye, al fondo, al fondo, al fondo. Por ahí avión. Montero. Mano, ayúdate, hermano. ¿Dónde está? Mano, ayúda. Bueno, bueno, ven, ven, ven. Excelente, excelente. Ahora sí, ahora sí. Así tienes que ayudar, hermano. Hace rato estaba marcado ahí. Bueno, bueno. Tipo me tienes sin cuidado. Cuidado por la tienda, cuidado por la tienda, cuidado por la tienda. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está? Que no lo veo, crack. ¡Mostra cero! ¿Dónde está que no lo veo, crack? ¡Mostra cero! No. No, ya va, Lino. Aquí está. No, mano. Nos espaldearon. Mira, pero ya está, Mickey. Vete, vete, vete. Oh, vete, mano. Vete. Muy bien. Tres cuadras. Sigo tres cuadras. Muy bien. Sigo tres cuadras. Muy bien, muy bien. Se quedó sin internet Se quedó sin internet Ah no, no llegó a otro escuadrón Uy mano, ¿cómo lo ve mano? ¿Cómo lo ve? Mira Es Trina y Pisa ¿Qué? ¿Qué? Uy ahí está No, ellos eran Oh mano, ya fue listo A ver, ahí está Avisa peta Uy nos emparejo con seguidores Y nos hicieron Me espalda así como te espalda tú Mano revive ¿Qué voy a revivir si tenemos gente por todos lados? Bueno, está bueno, está bueno A ver chicos Otro, otro Otro Tico de la escuadra chicos Región Sudamérica Ahí les tengo abierto el código de escuadra chicos Región Sudamérica Es Trina y Pisa Hoy nos emparejo con seguidores Chicos, es increíble Mano, vamos chicos Otra vez nos emparejo con seguidores Mano Vamos chicos Vamos con el código de escuadra Para todos aquellos que no han jugado todavía Chicos Ahora sí ya no nos van a emparejeros Porque están jugando A menos que se eliminen No Pepe 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 Vamos chicos Ahí está el código de escuadra Región Sudamérica 23, 91, 38 Saludito para Snyder Martínez Hermano, bienvenido Ya, hermano Ok Ah, ya yo con razón Dije Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabe que estaba yendo por allá? Entonces Estaba viendo Pero yo puedo jugar Sí, hermano El código de escuadra Ahí en la parte izquierda de tu pantalla Ahí tienes el código de escuadra Región Sudamérica Chicos Si no lo pueden ver el código así Le pueden voltear la pantalla Y lo encontrarán en el código Facilito y sencillo Crack Bienvenido sean todos Bienvenido Después lo que ocurrirás Tu punto Sí, hermano De los puntos no te preocupes Incluso he llegado a Diamante 3 Yo no me preocupo Crack Yo no me preocupo Así que chicos Vamos ahí con todo Con todo Ahí tengo mis acarreadores Peurano Álvaro Tranquilo, tranquilo, hermano Tranquilo A ver chicos, vámonos Vamos a hacer con código de escuadra Chicos Región Sudamérica Vamos, vamos Santiago 1 Yo te sigo, bro Muchas gracias hermano Urano Muchas gracias Gracias, gracias Corazón A ver Le voy a poner acá su corazoncito Para que diga Que soy bien amable Saludito para Carlos Méndez Hola hermano ¿Cómo estás mi rey? Bienvenido A este directo de Free Fire Saludos Bienvenido a todos chicos Bienvenido sean A todos A todos los que van Uniéndose A este gran directo chicos A este gran directo Que estamos creciendo Poco a poco Gracias el apoyo de ustedes Gracias a todos Aquellos que están Siempre día a día Apoyando el directo Con ustedes Vamos a crecer Hermano Y algún día Suena ser Un Un Verificado No Un Influencer Hermano Mi sueño es así Ser el Streamer Más reconocido De Free Fire Y pasarme A la región Estados Unidos Para poder jugar Con Inachete Chicos Ya saben Vamos a ver A ver chicos Bienvenidos 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 Si son nuevos Ya saben Apoyando aquí Activen la campanita De notificaciones Que estamos ahí Estamos ahí Todos los días Haciendo directos Hermanos Muchas gracias Hola Josué Saludito a Jesús Catimay Catimay Saluditos hermano Bienvenido 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 Es muy pro Pero yo soy más Soy maestro Hola Carlos Está bien Está bien Está bien Si eres gran maestro Excelente Yo voy muy pronto Voy a comprarme Mi PC Gamer Mi PC Gamer Este mago De acá Se traba Hasta se cae Solito Este mago De acá Se traba Es una marca Muy barata Se traba No es una buena Un buen mago Dice ¿Por qué lo saca? Dice ¿Cuál lo saco? Yo no lo saco Yo no lo saco Yo lo saco Yo lo meto Yo lo meto A ver A ver A ver Bro No Alcanzo es para entrar Dale Soy de PC Yo también voy a comprar Mi rica PC Pero tengo una PC buena Ahí si voy a poder rantearlo Ustedes le ven El directo bien bacán Pero A mi me tira la Se paró mi Gampi Mano Se paró mi Gampi Ya lista Ahora sí Vamos a recuperar los puntos Que nos hicieron perder Los seguidores Vamos a recuperar los puntos Que nos hicieron perder Los seguidores De acá parte de la selva De Junín Renzo De Junín Junín Chanchamayo Bien Bienvenido Notify Muchas gracias Yamil Por eso es Notify Hermano Un saludote Te ayudo a subir Dale hermano Si lo deseas Ahorita Moisés O 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 Excelente Crack Tenemos Águila Tenemos Una Escuadra Por ahí Tenemos Una Escuadra Por ahí Para Omar López Bienvenido Un saludo Especial Para Omar López Que rico Hermano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si chapamos Un buen Loot Bate Épico Crack No se Vayan No se Vayan Crack No Para que Se Van Wey Ya 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 Válimo Ya Válimo Jejeje Va a revivir Seguro Amigo No me Arremates Jejeje Oye Otra vez Soy yo Mismo Hola Renzo Silva Saludate Bienvenido Atún Revivir Atún En el Corazón Atún Atún Con leche Jejeje Jejeje Vamos 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 a ver Que hace Atún Salsero Mostacero Omar Mostacero Pio Marcito Mostacero Pio Mi Kinesiólogo Vamos Ahí Vamos A ver Está El Atún Revivido Hermano No te quedes Parado Cuidado Que te suban De abajo Y Palobito Ojalá Que no le den Ojalá Que no le den Cuidado Cuidado Saluditos Para Christian Alexander Hermano ¿Cómo Estás Mi Kinesiólogo Listo Ahora Sí Se me buguea El emulador No le pegue nada A ese tipo No sé Cómo Lo hace Para no pegar Los Montacero Montacero Renzo Silva ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué región Eres? Sudamérica Región Sur Bienvenidos 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 A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a luchar En la parte De abajo Vamos a luchar En la parte De abajo Vamos a luchar En la parte De abajo Chicos Atlet No sé Quien me mató Pero vamos a ver Vamos allá Vamos allá Ojito Ojito Brote Sigo desde Nicaragua Me gusta mucho Ver tus amigos Muchas gracias Saludos para todos En Nicaragua Hermano Un saludo Muchas gracias Por este apoyo Vamos 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 Tengo una mochila Tengo mochila El 3 Excelente Voy a ir allá Mano Voy a ir a la zona Azul Primero voy a marcar Los grave No En grave Es la zona Azul En grave Es la zona Azul Saludito Para Alex ¿Cómo estás Alex? Bienvenido Bueno Ahí tengo Ahí tengo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Azul Por acá Caí muy mal Caí muy mal Chicos Hay gente atrás Uy No le di Nada No le di Nada Mano MP5 Es más buena Que la MP40 Mano La MP5 Es muy buenísima Que la MP40 Súper bien Ni pared Tenía No tenía ni pared Pero es bueno Vamos a ver A tú Vamos a ver Álvaro Ya llegué ¿Cómo estás Alex? Hermano Bienvenido Te subo a Gran Maestro Puede ser Puede ser Pero Yo no jugaría Nada Porque se me tira Mucho lag Aquí Mi laptop De gobierno En cualquier momento Voy a subir Un estado Donde yo muestro Mi laptop Creo que Después de Terminar transmisión Les voy a mostrar Así que van a Ver los estados Hermano Voy a subir Un nuevo estado Ahí les presento Mi gamer Muchas gracias Por el apoyo Así les voy a decir A chicos Llegué Saludito para Alex ¿Cómo estás Alex? Bienvenido 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 Hola José Olivera ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Un saludo Para José Olivera Voy a luchar Acá Parece que no hay nadie Chicos Parece que no hay nadie Ok Ok Vamos Mochila Mochila ¿De qué región? Soy de Estados Unidos Soy de Soy de Sur Mano Soy de Sur A ver Ok 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 A ver Donde están Esos Tracks Donde están Esos Malcriados Si que ahora Me debo Bajar a Uno Saludito Alex Bienvenido A la familia Bro Voy a echarle ¿Cuál 2? Muy bien Cuidado 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 ¿Están o no están Acá todavía? Creo que no están Creo que ya se fueron ¿O no? Se fueron Observatorio No usaron Impulsador Nada ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? ¿A observatorio? Creo ¿A dónde se fueron? ¿A observatorio? No lo veo No lo veo ¿Qué armas? Es la cápsula Dios mío Dios mío Saludates Hermano ¿Cómo estás? Alexander Bienvenido Crack a la familia Hermano Melodías Es una que transmite en la roja Vamos a ver Vamos a ver Tengo un MP5 también Tengo un MP5 también Así que Tranquilos No tengo No tengo moneda Para vivirlo Hola Henry ¿Cómo estás? Saludos Henry ¿Cómo estás hermano? Saludito para Henry Hermano Saludito para Chris ¿Cómo estamos Chris? Saludos Hermano ¿Se fueron para arriba O se fueron para allá? Vamos a ver Vamos a ver Hola Mi contento Unidad Saludos Bienvenido Daniel ¿Cómo estás Daniel? Hermano Creo que por acá Están Creo que por acá Voy a revivir Este crack Pero parece Que ya no hay gente Por acá Saludos Saludos Henry ¿Cómo estás hermano? Muchas gracias Crack Por ese apoyo A ver Somos 3 B4 Así que No creo que venga No creo que venga No creo que venga Claro que sí hermano Solo tienes que unir El código De fuera Que estaré dejando En la parte izquierda De la pantalla Muy bien Parece que no hay nadie Excelente crack Vámonos No Cásco al 2 Seleco al 2 Muy bien Muy bien Excelente Crack He revivido Mis compas Seleco al 2 BOTA 0 BOTA 0 BOTA 0 BOTA 0 BOTA 0 A ver No veo a nadie No veo a nadie Cuidado 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 Porque creo que hay gente Hermano Recomiendo que caiga Donde revivimos Porque ahí no había Nada de gente O si O si O no Han looteado A este Aero A ver Vamos a ver Esta es la estrella Donde 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 Disparan El equipo Dice Si Supongo Que si Crack Supongo Que si Hermano Leomar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Leomar Leppery Hermano Bienvenido Crack Voy a comerme Esto A ver Comete Esto Listo A ver Voy a sacar Esto Ok 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 Aquí fue Nuestro primer Nuestro primer Combate Acá me Acá me dieron Piso Saludos Para Lázaro Moreno Hermano ¿Cómo estás? Bienvenido Directo Lázaro Lázaro Pero puedo verte Por También También Estamos ahí Como Jun de Free Fire Con la rojita Hermano Hablame Tengo rato Sin verte Hacer live Por mano Yo hago live Todos los días Que raro Yo hago directo Todos los días Chicos Así que Activen La campanita De notificaciones Chicos Algunos No les llega Notificación Así que Chicos Les invito A que activan Y si ya Las tienen Y se la tienen Activado Desactiven Esa Esa opción Y vuelvan A activar Chicos Monta Sera Monta Sera Monta 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alexia! ¿Cómo estás, Alexia? ¡Saluditos! ¡Álvaro! Bueno, bueno, Álvaro ¡Alexis a García! Yo pensé que era Alexia ¡Era Alexis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿De dónde es? ¡Cuérate! ¡Vámonos! ¡No! No, ya fue esta zona Es la última zona, ¿no? ¡Ay! Ni siquiera me di cuenta que era la última Zona, crack! Bueno, bueno Al menos me hice una kill ¿Cómo tienes? Igual el mismo nombre, crack El mismo nombre lo tengo, Michael Vamos, Urano, vamos Vamos, Otum, ustedes pueden, ah Ustedes pueden, chicos. Vamos, Urano, Otum Vamos, ahí están, chicos. Uy, muchos eliminados Están fuera de zona ¿Cómo estás, Frank? ¡Saluditos para Frank III, hermano! Bienvenido Urano, vamos a ver Urano, Neptuno, Plutón Ahí están, todo el mundo está jugando acá con nosotros, chicos Todo el mundito está jugando con nosotros Así que, no se olviden, hermano Ustedes que están aquí en el directo Dejándome su pedazo de manita arriba Y también, hermano Y también apoyando Este directo, compartiendo, hermano Si te está gustando esta transmisión, Miki Si te estás divirtiendo Te invito a que me compartas en el directo Bienvenido, eh Muchas gracias, hermano Muchas gracias, bendiciones a todos Dice atún, dice a ti Dice La golosa está back ¿Cómo? ¿Está back? ¿Cómo está back? ¿No te di? A ver, a ver, vamos a ver cómo fue Urano, muy bien A ver, atún Vamos a ver, vamos a ver Atún, ahí está bien, atún ¿Por qué se me puso ese nombre, atún? Medio raro, ¿no? Jajaja Se ve raro ese nombre, crack Atún Atún con leche Jajaja Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos Bueno, bueno, bueno Se quedó sin net No me digas, crack No me digas que se quedó sin internet No, atún Tú, no No, atún Se quedó sin internet, atún, hermano Se le fue, se le acabó la recarga de 3 soles, hermano Ahora, corre a la tienda, atún, que te recarguen al toque Jajaja Oye, hermano, ¿pero qué pasó, crack? Atún ¿Esta está? No me voy a poner así Jajaja ¿Esta, crack? Si no, mira, atún si no le chinga, bueno, 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 bueno Este, hermano, es que tuvo... Ojo, ojo Muy bien Está, está bien, ¿eh? Ya fue, atún Ya fue, pelinqui Listo, voy a abrir otro código Tú me bajas, me bajas, me bajas Me bajas Saludote, bienvenido Hernando Guevara ¿Cómo estás, mi rey? Bienvenido, crack Buenísima, buenísima Jajaja Bueno, si la aguantaban bien, no me bajaban muchos puntos Así que voy a abrir otro código de squadra, chicos Para todos aquellos que no han jugado todavía Para todos aquellos que no han jugado, chicos Les voy a abrir el código de squadra Listo Ahí está mi kinesiolo Ahí está Estos son los jenis Hoy voy a reclamar esto ¿Qué onda? Buenísima A ver Tiene 47% Ya no sé ni cuál va a cargar, hermano Me dan una u otra Aquí está el código de squadra, mi rey Al lado izquierdo de tu pantalla Tienes la 2664-68 Región Sudamérica, chicos Bueno, este es el seguidor que nos mandó para lobby en la primera partida Jajaja Ahí está Shaul, bien A ver Bienvenidos sean todos Saludos a todos A ver, ahí están los acarreadores A ver, ¿quién más? ¿qué más? Uno más, uno más, chicos 2664-68 Región Sudamérica Ya fue a tu Región Sudamérica, Edward Ya lista, ahí está Pedro Pedro Castillo Pedro Castillo está con nosotros Pedro Castillo también viene a jugar con nosotros Chupatesto Así chicos, los que desean unirse a mi clan al final del directo Estaré Estaré agregando a todos los que Se unan a mi clan, chicos, eh Estamos 19 ya, nos falta 11, 15, ¿no? 14 falta Falta 14 hermano Para que ya se llenen los del clan Hace un día, patron Hace dos días Jajaja, ¿qué onda con Jajaja? Hay muchos inactivos, hay muchos inactivos chicos Hola Yolanda, saludito para Yolanda Yolanda, tú eres, tú eres la Yolanda, Yolanda Tú eres la Yolanda, Yolanda Hola César Pingón, saludito para César Pingón Un saludo para César Pingón A ver, que tenemos Peleemos siendo uno, ajá ¿Oye esto? Bien, hay un nuevo mote chicos Saludito para Tyler ¿Cómo estás? Tyler, chero hermano, bienvenido crack Un saludo hermoso para ti Bro, no me sale Seguramente eres porque eres región de Estados Unidos Ya estamos en partida Gracias a Jesús Puerta, bienvenido Te voy a hacer subir crack, ok, ok Estén atentos, ven chicos, atentos al directo Atentos al código Muchas gracias Jesús Puerta, hermano Bienvenido al directo crack Un saludo hermoso, un saludo a otro Me fue al internet Sí, hermano Todos los vimos Yo lo vi, él lo vio Todos los vimos Cometes Vamos chicos, todo el mundo aquí apoyando el directo Muchas gracias hermano Bienvenido crack Saludote sea a todos que van aquí Pin, 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 pin Gentita, pin, 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 pin Vamos chicos, a ver Para enrollar el estilo de la batalla Ok, el día de mañana voy a buscar un juego A ver, a ver, a ver, a ver Ok, ok, ok Vámonos Región Brasil, ala ¿Qué haces allá hermano? Das todo capa Das todo capa Una vez más ¡Suscríbete! 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 pendejo vamos a ir parece que Zaid tiene gente por allá cuidado 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 acá tengo solo tiene gente solo tiene gente chicos le damos a Zaid le damos a Zaid de donde? de donde? ¡Gracias! ¿Dónde está? creo que no lo veo ¿Dónde está? Uy con la G18 arriba estaba arriba estaba buenísima estoy confiado hola bro saludos buenos días perdón por la tarde estuve enfermo hermano yo también estoy con la garganta inflamada mi tío me inflamó saludos Lujanel Angelus ¿Cómo estás hermano? bienvenido estoy con la garganta inflamada chicos hasta de acá no le luz a la tica listo hermano ¿Cómo estamos? bienvenido saludotes Lujanel muchas gracias por estar tu versión bienvenido al directo hermano todos ayuden compartiendo la transmisión hermano estamos un poco de llegar a la meta de los seguidores chicos para que vuelva tu amiga la golosa habilidosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver momentos insanos movimientos insanos crack ok 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 vámonos hola Henry ¿cómo estás? Henry ¿cómo estás? ¿cómo estás? a la vuelta Henry bienvenido hermano muchas gracias muchas gracias por estar aquí crack no hay nada no veo a nadie excelente excelente vámonos vámonos pero por favor muchas gracias pero muchas gracias muchas gracias no adelante pero por favor pero por favor pero con falda pero con falda revivianlo tengo mil monedas ahorita lo revivo voy a lutear a este crack voy a lutear a este crack lo voy a revivir le voy a revivir hola chulo ¿cómo estás hermano? bienvenido chulo ¿cómo estás? hermano bienvenido crack saludotes saludotes hola chulo hola liubert rodriguez ¿cómo estás? recién me levanto bro está bien está bien hoy día pero hoy día no hay clases ¿o qué? hoy día no hay clases no hay clases hoy día no hay clases 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 yo creo que hoy día tenías clases hermano clases de baile jaja clases dice Leobert rodriguez como estás hermano bienvenido en el gimnasio saludos mi rey solo dice hola todito toda roja no se puede hermano yo soy jugador legal no se puede todo rojo a menos que esté preciso en mi la verdad vamos a ver vamos a ver acá acá dieron chupapi uno de nuestro chulo como estas estoy muy bien hermano muchas gracias hola chulo que pp de herry anda que me duele el cuerpo y la cabeza este es mucho free fire 24 7 pues ya no alcanzo las monedas bueno bueno me voy me voy me voy no alcanzo mis monedas hermano para reparar todo no alcanzo mis monedas para reparar todo así que yo me voy ya revio a mis compas y estoy todo acá tranquilo todo tranquilo hola nelson alzate como estas hermano un saludo para kevin caballero hermano como estas hermano saludos es mi rey un saludo especial para kevin kevin caballero nelson alzate como estas mi rey saludos que me de al directo acá estamos arranqueando en clases ubicatorias abriendo códigos es para chicos así que ustedes apoyen con esa manito arriba y también activen en la campanita de notificaciones que era que estamos haciendo directo todos los días a ver parece que se fue no se va se va hasta luego escriben como estamos escriben saluditos que región eres región sudamérica somos región sudamérica o creo que mira de una de una a la ciudad se va a ser mayor a la ciudad de los que se va a hacer a mi primera vez en la ciudad de 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 la ciudad en el país se va su compa se va su compa a ver se va o no se fueron se fue arriba no se fue saludo arriba no es lo que viajate vamos a anunciarnos unos pasos insanos vamos a reclamar esta desocada las habardas están hola hemeon flores saluditos no Новアイス Te doy una cuenta de Brasil Bueno, acá no hay jugadores de Brasil Mano, jugo los Sudamérica y Estados Unidos Uno de dos Algún día pienso jugar con Inachete, pues chicos Así que apóyeme, apóyeme Llegar a la meta de los un millón De seguidores A ver pe, ahora pe Ahora la zona te va a comer pe, mi skin La zona te va a comer, crack ¿Qué vas a hacer? Vas con Krikame Vamos a esperarle por acá, chicos Vamos a esperarle por acá a estos crack Tenemos una esperación por acá Y de pronto nos vamos a Esperando, crack Ahí viene No, me voy Me voy, crack Me voy porque la zona está pegando duro, brother Ayuda No, ya no doy No, ya no doy Sorry Ah Sorry ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Uy, mira! Sigma Latan está por acá, crack ¡Monstacera! ¡Saludos a Minicito! ¿Cómo estás, Minicito? ¡Saluditos! ¡Bienvenido, crack! ¿Cómo estás? Sigma Latan ¡What! ¿Qué onda con eso, crack? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Chico! ¿Cómo estás? Todos los días, hermanos ¡Bienvenido, crack! ¡Saludos a Minicito! ¡Buenos, bueno! ¡Buenos, bueno! ¡Aquí yo voy a ir a este crack que le están dando ¡Castilla! 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 ¡Castilla con tu sniper, chico! ¡Canta al Patito Juan! Para servir a los amiguitos ¡Encontra al Patito Juan! ¡Ela, la, 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 la! ¡Oye, arriba, arriba, arriba! ¡Me está llego a mí! ¡Iquiero a vosotros! ¡Mustacea! ¡Mustacea! ¡Uy! El enemigo por todo lado nos hicieron Street Night Pisa, bro ¡Mustacea! 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 ¡Bueno, es el peluche! ¡Hola, Damián! ¿Cómo estás? ¡Llamé el Climático! ¡Hola, hermanos! ¡Buenos días! Para, dice, yo puedo poner código de escuadra ¡Sí, mi rey! Estamos poniendo código de escuadra Región Sudamérica, chicos Para todos aquellos que no han jugado, eh ¡Saludito, Pedro Luis, hermano! Vamos subiendo los ánimos Vamos subiendo los ánimos Ánimos, ánimos, ánimos Ahí está, muy bien Muy bien, crack, muy bien ¡Saludoto para David Vasquez, hermano! ¿Cómo estás, mi cliente? ¡Saludote, hermanos! ¡Saludotes! Vamos a abrir el siguiente código de escuadra Ahorita tenemos ruleta ¿Qué de bueno tenemos en la ruleta, no? Ni bien, ni bien Nos sale una arma evolutiva Lo sacamos ¡Hola, hermanos! ¡Buenos días! Puedes poner código de escuadra Sí, Damián Ahí en la parte izquierda de tu pantalla Tienes el código de escuadra Número 29 07 88 Chicos Y los que son nuevos, hermano Aquí activen la campanita de notificaciones Que estamos haciendo directo todos los días, crack Bienvenidos, chicos A los que no han jugado, chicos A los que no han jugado Hijo de... ¡Hola! Y este... ¡Hola, Jaime! ¿Bien? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Nada, hermano Estoy preparando Me están tirando un pajazo Soy Tomateo Olmos, hermano Bienvenido Chicos Ahí está Uno más, crack Uno más A ver, vamos a ver Pedro Ahí está Pedrito Muy bien Pedro ya jugó, creo, ¿no? A ver, vamos a ver Pedro sí, sí Lo vi Lo vi A ver, juego Pedro sí, ya jugó O sea, ya jugó, Pedro A ver, necesitamos uno Que no haya jugado, chicos Alguien que no haya jugado, chicos A ver, ¿cómo está, mi Jaime? Uy, hermano Rul Rul Si oigan, este crack A ver, por favor No, a ver Una cuenta sec Es una cuenta secundaria Usando panel, seguramente, crack Pero, ¿viste? ¿Sabes? Uno más, uno más Que sea legal Cien por ciento Gracias, Jaime Un besito para ti Golloso, Jaime Listo, falta uno, chicos 290788 Yo, ¿por qué eres tan guapo? Así me han moldeado, pues, ma Mis papás me han moldeado así Papos chulos, chulos Quítate esto Vamos, todo el mundo Apoyando el directo Mi rey, apoyando el directo Y vamos Tú eres el único Que nos entiende Cuando andamos mal Tú no subes el ánimo Tú eres la mejor persona Gracias, crack Muchos abrazos Para también, mi rey Un besote A ver, chicos Al final del directo, chicos Estaré agregando a todos Los que se quieran unir a mi clan Tengo un pequeño clan Que recién estamos empezando Somos 19 integrantes, chicos Somos 19 integrantes Así que Al final del directo, hermano A todos los que quieren que le agregue Voy a estar agregando Abriendo código de escuadra Y agregando al clan también, chicos Así que ¿Por qué me sacas? Dice ¿Por qué me sacas? ¿Yo te saqué? ¿A qué hora? Allá Es que ya jugaste ya, Pemiquín Es que ya jugaste ya, Pem Estamos jugando con seguidores Con todos, eh Pedro Pedro ¿Pedro eres tú, sí o no, flaco? Sí, Pedro Eres tú Eres el Pedro 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 Yo un bróster ¡Hala, Diego! Ya pude una, Pemiquín ¿Qué onda, Pem? ¿En qué estás, Pem? Grande, Yu Muchas gracias Saluditos Bienvenido Bróster, dale, de una Te doy un bróster Un bróster, sasto Coloso, Diego Tiempo es que no te veo, eh Tiempo es que no te veo ¿Quién eres, entonces? Pero Si, 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 si te saliste Es porque ya estaba Allá en el código Vamos, chicos, vamos, chicos Todo el mundo apoyado Compartiendo el directo Crack, chulo, chulo Justo te lo digo Y un besote No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Justa de América Tengo una jalada con tu cara Pues encima de este, mi cara Járate, mamá Ah, ah, yo, yo Yo no Ah, ah, rico, rico, yo, rico Listo, póngase en serio Saludos cara de golosa ¿Cómo estás Jainer? Bienvenido Vamos a ver, parense duro Nomás voy a decir, parense duro Parense duro, nomás clics Mano, ¿sabías que las gallinas te dan huevos Toda la mañana? Pues no sabía, mano No sabía, mi King, que las gallinas Daban huevos Pues esta me puede ser gallina y te puedo dar huevos todas las mañanas Esta me puede ser gallina y te puedo dar huevos todas las mañanas Gol, 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 gol A ver, ¿tenemos gente o no tenemos gente? A ver, ¿quién dice? ¿Qué tal Jainer Chávez? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido, crack Bienvenido a este pequeño directo Ay, esta escuadra insana String, ahí pisa otra vez ¿Cómo es mano? Otra vez String, ahí pepe, crack Mano pepe de una, de a man Va creando la sala porque estamos insano O sea, estamos insano Todos me conocen por insano Dici que te rompo yo en la una Dicen que te rompí yo en la una Pero nada me la dame Eso es congadena V** ¡Vamos a ver! ¿Dónde están todos mis amigos? No, mano, pero ¿para qué caen ahí abajo, crack? ¿Arriba? ¿En serio? ¡Oh, boloso! ¿Cómo te gusta el de... el huevazo? ¡Hola, crack! ¿Cómo estás, chicos? Saludos a tus hermanos. Bienvenido, crack. Bienvenido, crack. Álvaro... ¡Uy, no, mamá! Los campeóricos. Vamos a ver qué proceder. Vamos a ver qué hacen estos dos hermanos. ¡Alarito para chicos! ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Pero, por favor... La gran para tu crack creo que sí, hermano. Con palta. Muchas gracias, mis chicos. Gracias, hermano. Muchas gracias por ese apoyo, Mickey. Siempre en tu corazón. Siempre en tu corazón, en tu vida y en tu amor. ¡Qué rico, crack! ¡Qué rico! Ok, ok, ok. ¡Bienvenido! 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 Acá son las de a chupapi, hermano. Al final del directo estaré, hermano, agregando a los que deseen unirse a mi clan, eh. Ya saben, entonces... El único requisito es no tener clan nada más. Es el último requisito no tener clan. Porque mañana, a partir de mañana, chicos, vamos a estar haciendo PvP, hermano. 4 vs. 4. Y elegiré también a los tres mejores para mi clan, chicos. A los tres mejores para mi clan. Vamos a ver qué se para duro, pues. A ver, una vez llenado todo el clan, hermano. Una vez llenado todo el clan, vamos a hacer pruebas, hermano. Vamos a hacer pruebas. Y ya, pues. Uy, ¿y esto qué? ¿Qué fue, hermano? Si pueden ir por abajo sin bajar ni nada. Hermano, ¿me adoptas? Tú serías como mi segundo padre. Uy, puede ser, ah. Puede ser, Mickey, ah. Para Giselle Espinosa. Uy, ya volvió el Sasuke. ¿Cómo es? No sé ni un brío, sí. Pero, hermano, empecé del gobierno. Pero, hermano, claro. Tenía una buena pesea. Uy, hermano, mira. Está que la busca. Está que la busca. Saludito, hermano. ¿Cómo estás? A ver. José Gómez. Saludos, hermano. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasa. Estábamos una escuadra de Jung. El sat está por allá. Está luteando insanamente. Hoy no me tocó ni un arma insana, hermano. Que es fe en el chat, hermano. Es fe en el chat. Bueno. Pero me dio la kill, ¿no? Confirma. ¿Me dieron la kill o no? Es bueno que una tienda haya ahí en Clocktober, hermano. A ver si nos va a revivir a todos el sat. El sat nos revive a todos. Vamos a ver. Vamos a ver. El sat nos revive a todos, chicos. Hay que esperar solamente. Álvaro está ahí insanamente la campeación. Sí, hermano. Claro que sí, hermano. Al final del directo, ya saben. Al final del directo estaré abriendo código de escuadra para todos aquellos que quieran unirse a mi clan. Un saludo para Jorge Luis, hermano. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Buenos días, Brandon Luis. ¿Cómo estás, hermano? Saludotes. Un saludo para Brandon Luis. Uy, ya no. Tengo mal el pin ahí. Pues ya veo. Alvaro, ya se fueron todos. Ya se fueron todos, creo yo. Creo. Digo yo. ¿Cómo estás, Zama? Saluditos para Zama. M.T. Esto para Zama. M.T. Mi rey. Vamos, vamos, chicos. ¿Qué media fea para mi chico? Le dice. A la vida. Saluditos, hermano. ¿Cómo estás, mi chico? Amiga. Amiga, revíveme. Ahí está. Que a mí, que a mí, que a mí. Está insanamente también allá. Buenas, buenas, chicos. Los que son nuevos, vamos apoyando, activando la campanita de notificaciones. Bienvenidos, chicos. No se preocupen, hermano. Si ustedes no juegan a Free Fire, no hay problema, chicos. Podemos hablar de cualquier cosa. Uy, le dieron chupapi al Zama. ¿Es un bot? No era un bot, hermano. Aquile, hermano. Aquí lo decimos de Streaming Night. ¿En qué rango vas, heroico, hermano? Y bajando. Voy en rango heroico y bajando. Creo que le siguió, ¿ah? Y ni cuenta se dio. Marco. ¿Cómo estás, Marquita, hermano? Bienvenido. Ni cuenta se dio, crack. No se dio ni cuenta. No se dio ni cuenta el bruster. A ver, vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go, baby. Let's go. Ahí, estamos ahí. Saluditos para fanpajaro. Pi, 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 gente. Pi, 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 pi. ¿Y esa habilidad qué es, mano? ¿Esa habilidad qué es, mano? Te voy a dar, ya, te voy a dar, ya. Ya, valimos. Ya, valimos. Pi, 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 pi. ¿Eh? ¿Vas a llegar a Oroico entonces? Sí, mano. Literal, voy a llegar a Oroico. Ya, diamante. ¿Qué región está? Región Sur, hermano. ¿Cómo estás, mi rey? Ya, voy a abrir siguiente código de escuadra. Para subir a Oroico. Listo. Ya estamos llamando. Ya estamos cumpliendo. Ya estamos cumpliendo. Poco a poco. Poco a poquito. Poco a poquito. Listo. Ahí está. Siguiente código de escuadra, chicos. Siguiente código de escuadra. Ahí está el fan también, ¿no? Ahí está. Para todos aquellos que no hemos jugado todavía. ¿Quién quiere jugar con nosotros? Hola, Piero Hidalgo. Saludito para Piero Hidalgo. Mi rey, bienvenido. A ver. Para todos aquellos que no hemos jugado todavía. Ahí está el código de escuadra en la parte izquierda de tu pantalla. Pueden apreciar el código de escuadra en Región Sudamérica. Y el día de mañana, chicos, estaré, el día de mañana estaré, este, haciéndome un corte de pelo, hermano. Estaré haciendo un corte de cabello para estar insano, para estar insano. Hola, mi rey, ¿cómo estás, hermano? Janet Condori. ¿Janet Condori? ¿Cómo que Janet Condori? ¿Cuántos Condori hay? ¿Cuántos Condori hay, mi quín? Espera, dice, ya se metieron. Ya está lleno la espada, ya, pues, mi quín. ¿Qué voy a esperar? Ya está lleno la espada. Pi, 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 gente. Pi, 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 pi. Yo quiero entrar, dale, hermano. Después de esta, pues, entra. Después de esta, entra. A ver, a ver. Hola, Santiago Fernández Sandoval. Tienes el apellido de mi tío, hermano. Sandoval también se apellido. ¿Tú no eres mi tío? Colosa, pelitos. ADN, hermano. ¿Y por qué llevo el nombre de ADN, este crack? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. ¿Conoces a Condori? Claro que sí, hermano. Incluso el día de ayer nos emparejo a Condori. Condori y JT. Vamos, vamos, chicos. Parece duro. Solamente parece duro y parejo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ahí está la zona azul, chicos. Ok. Ahí está la zona azul. Vámonos. Oye, ¿qué no entró? Estamos 3 vs 4. Ok, ok, 3 vs 4. Vamos, chicos. Bueno, tenemos 4, chicos. Kirito Gaming también está con nosotros, hermano. Kirito Gaming. Claro, estará en directo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Kirito Gaming está en directo, chicos. Vamos a ver. A ver, busquen a Kirito Gaming. Kirito Gaming. Está en directo, creo. ¿Está en directo o no? Hola. Hola, ¿cómo que hola? Hola. Acá está. No está en directo, ¿no? No está en directo, creo. Yo pensé que estaba en directo, Kirito Gaming. Ya vamos. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, chicos. Estamos bien. Vamos, vamos. Yo pensé que estaba en directo, Kirito Gaming, chico. Hoy no trabajas. Sí trabajó, hermano. Solo falta. Solo que falta ahora, chicos. Falta ahora. No se preocupe. Sí trabajamos. Nosotros trabajamos todos los días, Kirito Gaming. Todos los días de la vida trabajamos. ¿De dónde eres? De Perú, hermano. Hola, brazo. De Perú, crack. Soy de Perú. Perú. Región peruanense. Región peruanense. ¿Por qué? No, no pasa nada. Vamos a lutear bien. Vamos a lutear bien. Ok, ok. Vamos a lutear bien, crack. Ahí está. Muy bien. Aquí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Estamos acá, estamos acá. Ok, ok. Creo que hay una garfa que me interese. Uy, la he comido esto. Me van a comer las tilas dos. Ok, vamos. Vamos a ver. A ver, ok, ok. Uy, tengo hambre. Quiero comer el gancho. Jajaja. 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 Creo que... Jajaja. Vamos, vamos. Oye. Silenciador. Silenciador. Si lo pido, me lo dan. Hay un chaleco al tres. Excelente. Necesito un casco. Oye, ahora. Necesito un casco. Ahora, para casquear. Muy bien. Saluditos. Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hermano. Bienvenido. A mí me bañaron mi cuenta. Por siete días voy a jugar en mi cuenta. Así. ¿Qué fue crack? ¿Por qué fue crack? Por algo será, por algo será. Por acá, por acá, por acá. ¿Por qué no entra pipí? Se habrá ido a tu internet. Pues ya esa rojiza que le dio. Esa rojiza que le dio. Extraño. Esa rojiza me pareció extraño. Vamos a ir. Ojo. Ahí arriba, arriba. No escucho. No lo escucho. No, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue. Pero dónde te espontan. A ver. Con tres chips excelente. ¿Y dónde está ese crack? Se estuvo disparando por acá, pero ya se fue el crack. Ahí está. Estaba abajo, mano. Estaba abajo. Ya tengo mi contract chip. Se fue, ¿no? Se fue, ¿no? Vamos, ahí está. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, bueno, bueno. Buenas ahí, Ruggero. Y se, macho. Se fue, ¿no? Bueno, bueno. Tenía harto chip, mano. Esta, esta tipa tenía harto chip. Esta tipa tenía harto chip, mano. Los demás, sus compas, ¿dónde habrán caído? Sus compas, ¿dónde habrán caído? Un arma, un SCAR, ¿no? Un SCAR con una chip, mano. Vamos a usar. Hijo de eliminación es aceptada. ¿Qué está ahí? No, vamos, vamos. Los goles, los goles, los goles. Sobra, Sosa. Dramático se llama, mano. Está parado, ¿no, mamá? No, no vea nada. Está parado como Gampi. Vamos a ver. Buena. Buena. Se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va acá. Vamos, vamos. Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Voy a revivir a mi Masaki. Está reviviendo acá. Está reviviendo acá, cuyo, cuyo. Métete, métete. Métete que no revivió. Métete que no revivió. Bueno, bueno, bueno. Excelente, creo. Excelente. Muy bien. Muy bien hecho. Reviviendo, sigue. Ya no, hoy sí, revivió. Hay más gente, hay más gente, hay más. Hay más gente, hay más. Hay más gente, hay más gente. Hay más gente, hay más gente. Ay no Madres No mi mago se quedo arriba Ya fue Oh mira de cara Ya fuimos No puede ser hermano No aguanta el dolor de cuerpo Carita triste Descansa Manda un toque A ver que pastilla es buena Una pastilla buena Una pastilla que sea super buena Alguien recomienda una pastilla buena Recuerda que soy nivel bajo Para jugar clasificatoria Para todos aquellos que no han jugado Crack Jugando siempre humildemente con seguidores Chicos bienvenidos sean todos aquí Tu streamer favorito Jugando Free Fire Cuando Free Fire Cuando Free Fire Cuando Free Fire Cuando Free Fire Yo te lo acarre Cuando Free Fire Cuando Free Fire Cuando Free Fire Yo te lo acarre Ay, 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 hermano Ay, 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 ahí está el niño El niño, crack, ahí está el niño Saludates, hermano, bienvenido a la familia ¿Cómo estás, Daniel? Losassi, bienvenido, Daniel A ver, ¿ya bajaste de heroico? Claro, que sí, Daniel, muchas gracias, nuevo seguidor, hermano Un besito para ti, eh Hola, dice Acá ya jugó este, este hermano ya jugó ya, ¿no? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es este programero? Soy Pedro, Pedro Luis Ahí vamos a inspeccionarte, Pedro Una partida jugada en clasificatoria Tiro la cabeza, no hay, dice A ver 42, 4.5, 11 Ahí está, ahí Ya, listo, vamos No te lo voy a comprar, los requisitos Lo siento, mani Lo siento, mi kinesiólogo A ver Este crack, ya jugó también, a ver Dos más Dos más Le véalo tu cuenta, hermano A nivel 8, creo que pide, ¿no? Nivel 8 o nivel 13 Pero fue clasificatoria Y ya, le damos ahí Pipe, a mí también me baneó la cuenta por 3 días Pero más bien Más bien que había un seguidor, hermano Que me prestó su cuenta, crack Su cuenta me prestó y la estaba rankeando ahí Y se marchó Y se marchó, y se marchó Ahí está Moisés Uy, ahí está Moisés Espera, hermano ¿Qué parece si...? Voy a jugar con otra habilidad, hermano Voy a jugar ¿Con qué juego, hermano? ¿Con qué juego? Ah, tengo que jugar con, hermano ¿Con quién juego, hermano? Ah, con Dimitri Como soy soportador Como soy soporte, hermano Voy a jugar con Dimitri, ¿ah? Voy a soportear Como yo juego de lejos Voy a jugar Voy a soportear Pero voy a llevar estas habilidades No, no Como soy soporte No necesito velocidad, hermano Necesito esto Necesito... A ver, ¿qué más? Esto no Necesito, a ver A ver, ¿qué más necesito? A ver, por acá Al disparamento, esa es la versión Al disparar Mientras se mueve La velocidad de movimiento Aumenta a 30% Una vez es... Ahí está esto Como soy soportador Voy a usar esto Y también Voy a usar Amoco Amoco, ¿no? A ver Reduce el daño recibido Por caídas Voy a aumentar Se aumenta Ayuda a aumentar La velocidad 21% Después de la ayuda El compañero Recupera 35 puntos De vida Ok A ver Que después de reivar El oponente El cargador Se carga No tira ropa Pues Me falta un nivel Pide nivel 12 Para jugar BR Pepe por 100 estrés A la bien Puedo jugar otra vez Ya está lleno la escuadra Creo Una 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 partida Por cada seguidor Creo Puede eliminar Bueno El usuario De las 12 Metal Al dispararme Entonces se mueve Ya Con movimiento Voy a ir Listo Vámonos Ahí está Y ya está Ponte ropa Vamos a ponerme ropa Voy a ponerme ropa A ver Una ropita Salud A tu hermano Bienvenido a la familia Francho A Quispe Como estás A ver Una ropa Ropita A ver ¿Dónde están las ropas? Acá está Calatito Ahí está Muy bien Nos vamos a poner A ver Nos vamos a poner esto Ponemos también A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está una ropita? No tenemos ropa No tenemos caballero Acá está Esto Nos ponemos ¿Qué nos ponemos? Un pataloncito Insano Un patalacito Insano Oye Si haces una sala VR Mañana Mañana voy a hacer salas Chicos Mañana Empezaremos a hacer salas Y un zapatito Elegante Ya Ahí está Listo Ahí está Ya vámonos Squaker Crack Squaker Hasta qué hora juegas Ahí entro A ver ¿Qué hora es? Hasta las once y media Oh, falta todavía Cuarenta minutos Cuarenta minutos más ¿Cómo estás? Joel Silvano Hermano Bienvenido ¿Cómo estás mi rey? Creo que se me paró La gamba Media hora más Y nos vamos Chicos Así que Ayúden Compartir la transmisión También no se olviden Dejar su ración Y activar la campanita De notificaciones Chicos Bienvenido Así entonces Como voy a estar De soporteador Chicos Como voy a estar De soporteador Aquí Estoy usando Estas nuevas habilidades Cuando me bajan Me revivo Solo Así que Hacerme al chico Vale Ya reducieron Pero dijeron La habilidad Si te quedas Hasta las doce No, es que las doce Ya tengo que irme A trabajar Porque a las once y media Termino directo Me voy a Me voy Me voy a dar Un luchazo Me cambio Y listo Me voy ¿Quiere? Claro que sí Hola Gio ¿Cómo está Gio? Muy bien Bueno, bueno Hola bros Soy nuevo Saludito Ever ¿Cómo estás? Uff Hola Lissandra Fernanda Bienvenido Crack Vamos a ver Tenemos que llegar A la zona azul Crack Tengo que llegar A la zona azul Creo que no vamos A llegar Así que Por acá No me voy A quedarme Como soy Soporteador No debo estar Lejos De mi escuadra Ya Comendó Saludos Herman Como soy Soporteador No debo estar Lejos 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 De mi escuadra Lejos Lejos Las Son冷 �anzas Ros En tense Dios Melos Los ¡Suscríbete al canal! 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 Ay nada, me hubiera pegado más a la derecha Ayuda amigo, ayuda Lagartito, no, no lagartito Lagarto no está por ahí Lagarto Gaming Vamos a darle, vamos a darle Moisés Yo le hubiera recomendado que se fuera el Moisés Que se fuera muy lejos, lejísimo Váyase, váyase, váyase joven Muy lejos, lejísimo No, la VG como pega, vamos Dale, tú dale, vete, vete Muy lejos, lejísimo Ay, pobre espalda Vete, 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 vete ya con tu alojo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien A ver, ahí está, Leandrito Lemus ¿Cómo estás hermano? Venga por mi grupo Ahorita anda trabajando Vamos, vamos rey, tú puedes, tú puedes revivirlo Mano, entra el corazón de ahí al fondo Anda trabajando, no, muy bien El trabajo lo más importante El trabajo y el estudio son lo más importante en esta vida Solo así podemos crecer grande y fuerte Tengo hambre Tengo hambre, quiero comer Luis, ¿cómo estás Luis? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás hermano? Bien medido Van a dejar de carita enojosa Porque su cuenta es 1333 Espalda, espalda, espalda con tu impulsador Espalda, espalda con tu impulsador Espalda con tu impulsador Espalda, espalda, espalda Pobre este pema no te ha desterrado mucho No, ahí sí toma el puente Bueno, del puente, de ahí dale De ahí dale, dale, dale Ahí, ya lo viste ¿Lo viste? Bueno, bueno Recuerden chicos que si van a jugar Tienen que jugar a matar a Pemikin Porque si no matamos nada No hacemos ninguna kill No nos va a subir nada de puntos Así que nada, vale jugar clasificatoria Si no van a buscar kills Tenemos que jugar Te voy a hacer un hijo ya De una Hazme un hijo ya Toca, toca Toma, hazme Hazme el hijo Hola man Daniel, ¿cómo estás Daniel? Saluditos A ver, ¿dónde estás? Vamos jugando insanamente ¿Sabes qué? Lo creo que te va a gustar Dice mi cual Ángel, ¿cómo estás? Trapisito Eric ¿Cómo estás hermano? Bien medido A ver, ¿qué me va a gustar Luis Gón? Dímelo, dímelo Dímelo, ¿qué me va a gustar? Ya llegó Ángel Vargas Hermano, ¿cómo estás? Nos vemos en la noche Ojo Tío, ¿eres tú tío? Porque nos vemos en la noche Para mañana me voy a hacer cortar mi cabello Chicos ¿Qué tal? ¿Me hago cortar mi cabello? ¿O me hago el peinado de Ayato? ¿O me hago el peinado de... ¿Cómo se llama el otro crack? Skyler, hermano Ustedes deciden Si me hago el peinado de Ayato O Skyler Uno de dos O me corto a mi propio estilo Ustedes dirán Ustedes dirán Grax ¿Cuál me caería mejor Ayato Skyler O me corto normal Como siempre me corto Modo escolar Cuando seas más grande No te olvides de mí Pues tienes que estar ahí Está aquí en el disparo Bueno, se tumbó a uno Bien, bien, bien Tú nunca la vas a escupir Lo vas a tragar Tu propio estilo Ok, ok, ok Pero por favor Mañana Compartan Compartan Muchas gracias, Ángel Entonces mañana Me voy a cortar el cabello Este es de Ayato Ok Tenemos uno Mi propio estilo Y uno De Ayato Chicos A ver Está bien, está bien Está bien Me pararon dudo Siguiente código de escuadra Regió Sudamérica Dice Hazte el de Ayato Para que te jale el cabello Se supone que iba a ser soporte Pero parece que no No sirve para soporte Hazte el de Ayato Puede ser, ¿no? El de Ayato puede ser Pero cambiaron de habilidades Chicos Que yo no Funciona esta habilidad Chicos No lo sé Así que voy a llevar Wuko Noto Wuko Wuko Aquí está Wuko Listo Ahí está Vamos con Wuko Chicos Vamos con Ayato, ¿no? Sí, me voy a hacer uno de Ayato Vamos Ahí está Listo Vamos chicos Saludate Bienvenido Muchas gracias por dejar su reacción ¿Cómo estamos? Ayato Tenemos dos a favor de Ayato Chicos Dos a favor de Ayato ¿Cómo es de Ayato? ¿Cómo es el peinado de Ayato? Vamos a ver Ayatito 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 Tengo que tener acá Y tener mi cacho Aquí Así para allá No Creo que no Creo que no No va a pasar nada Hacerme así Hacerme así Más o menos Y Skyler ¿Cuál es el peinado de Skyler? A ver Skyler es normal Así para No Tendría que Tener la ropa De Ayato Para Así Vamos Oh no No Este de acá Ahí está Wuko Jugar con Wuko He visto que Voy a Pero voy a llevar algo Que recupere vida Porque si no No soy nada Acá había Un Un crack Recupera vida Y Acá toca Sanador Y también Voy a llevar Esto Crap ¿Dónde está? Había un bro También que recupera vida Empieza Pebe con 15 De Pebe Este Crap Muy bien Ahora sí Vamos Vamos Luis Si te haces El de Ayato Te violó Dice Te violó Y si lo haces También te voy a Violar Pero te va a doler Cristian Ramos ¿Cómo estás? Ya llegué Salita para Cristian Ramos No se puede Poner a loco Si se puede Poner a loco Chicos Reclamen Su personaje Favorito Hermano En personaje Reclamen Su personaje Favorito Cada uno Creo que esta va a ser Mi última partida Chicos Última partida Aquí todo el mundo Activando la campanita De notificaciones Hermano Para que Les notifique El próximo Directo Parece Eso Al many Luis Es un Violado Humanos Quiero Vilar Me Quiero Vilar Luis ¡El Luis! No se olviden chicos, es que es Facebook Me está regalando 75 estrellitas Muy bien, muy bien, muy bien Te pago el corte de cabellos No me dejas violar Es bro Ay, ok, ok, tranquilo, bromista Dale, mi rey, se entiende que es bro Tranquilo No me dejan, no me dejan Vamos Vamos Vamos, rapi, si hayas Muy bien, ya tiene su primer kill excelente Ya tiene su primer kill excelente, crack Eso es bueno, eso es bueno Tener una primera kill es muy bueno Vamos Solamente uno nomás se puede activar, ¿no? Una vez nomás se puede activar Yo soy de región, estás subiendo, no puedo jugar contigo Ok Estamos alerta, estamos alerta chicos Estamos alerta A crear el clan, mañana 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 Después de esta partida Abro código de escuadra para todos que quieran unirse al clan Solo para los que quieran unirse El único requisito es No tener clan nada más Mañana si vamos a hacer PvP chicos El día de mañana estaremos haciendo PvP chicos Vamos, vamos, vamos Hay que pide osito Allá, hay gente, allá Hay gente allá, vamos, vamos Hola, mano, ¿cómo está? Luis Amancio, saluditos ¿Qué fue? Estoy claro, se va a pedir Dice la gata bien, mano Estú, estudia Estú, ya, bonzo Vamos, vamos Thereinaاج Ló ways Vamos ¿Verdad? Más Tato Tato ... ... ... ... Ló ... ... ... ... ... ... Persíguelo, persíguelo No escaparás de tu destino No puedo empezar pero soy bien manco También soy manco creo Soy manco y que las mujeres se calientan Era uno nomás que estaba en un observatorio Qué raro, pensé que eran varios Ya por ti dejo el clan bebé Me salgo de mi clan con todo Hacerse feliz En serio ya de una crack Voy a estar abriendo códigos después de esta partida Para que todos se queden a mi clan El niño tiene gente creo me parece Vamos 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 chicos ¿Tiene gente o no? Cayo mal Creo que cayo mal no ¿Quiere sin diamantes? ¿Quiere sin estrés o lo duplica a otra persona? No mano duplicalo y mandalo mano aquí mismo Porque necesito para poder entender que onda contigo Duplicalo y mandalo para acá mismo ¿A dónde lo vas a mandar? Hermoso, hermoso ¿Qué eres hermosa bebé? Porque soy padre de familia Ahorita Daniel Mendoza Ahorita Daniel Mendoza Bueno mano Me estoy esperando Serían 200 que me debes Magoquin Cuatro Vas a ser cuatro Ahorita Ahí ya Ya mano Vamos con el pulsador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver esta en clock tover hermano esta en clock tover el crack vamos vamos esta en clock tover hermano esta en clock tover ya se que tenia lock y aqui ve a la vida sin querer sin querer queriendo vamonos de nada bebe te voy a seguir dime cuanto haces directo todos los dias mano a estas mismas horas todos los dias hacemos directo a estas mismas horas asi que no olviden activar la campanita de notificaciones crack venganse 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 chicos como si es ahi se tiene gente niña llega mas rapido que yo creo niña llega mas rapido que yo creo me parece a ver donde esta ah se esta corriendo no tengo que hacer corre hermano ok 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 pero eres el mejor muchas gracias mendoza se lo echo para ti tambien crack muchas gracias hermano corazon para ronald mendoza daniel mendoza era ronald mendoza hasta me equivoca tambien hasta ya tengo mis equivocaciones crack se me mata soy fuuuu casi tu casita vamos tenemos gente Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Se vino a lutear allá Ok, ok, ok Hay gente por todo lado humano Eh, Daniel, ¿cómo estás? Saluditos para Daniel Mendoza ¿A qué hora el clan? Mañana, mañana para el clan, mano Mañana, pues vamos a PvP de clanes, y hoy día Este, terminando esta partida, voy a abrir Código después, mano Para todos aquellos que quieran Unirse al clan, voy Me asusté, mano Me asustó esta tipa, mano Estuve súper asustado Por todos los moridos Dice ¿Puedes hacer la noche? Claro que sí, pero muy tarde Hola, Daniel De noche en la tarde, las 12 más o menos Está rojiza Saludate, hermano, todo bien, claro Sí, Eric Kisper, hermano Bienvenido, Eric Kisper Vamos a ver Vamos a ver si viene gente por acá o no Vendrá gente por acá ¿Vendrá gente por acá? ¿Vendrá gente? En la región Sudamérica, ya tiro Ya tiro Pues no se te lee No, vamos con Let's go Let's go No No, vale Atrás, atrás, atrás Tú me bajaste, hermano Tú me bajaste, hermano Ahí sí tiene un precio Listo Listo, todo tiene un precio por aquí Todo tiene un precio Pero es que estoy aprendiendo a jugar con Wujo Estoy aprendiendo a jugar con Wujo, chicos Vamos Clock, todo el gente, muy bien Hay que confiarnos, crack Clock, todo el gente, vámonos Yo quiero... Ay, me regalas diamantes, por favor, amigo Sí, hermano Activa la campanita de notificaciones Porque a partir del 1 de enero de 2023 Estaremos haciendo Haciendo eventos de recargas Y clases élites Así que no te puedes perder, eh Solamente tienes que activar la campanita de notificaciones Ana María Ramírez Creo que se va por allá Buenísimo, buenísimo Quedan una escuadra, chicos Quedan una escuadra Quedan una escuadra ¿Será que están por allá? Yo creo que están por acá Por donde está Isaías, eh Vamos a eliminar Quedan tres Quedan tres Quedan tres, chicos Veo, 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 veo Veo, veo, veo Veo que está ahí arriba, está arriba Está arriba Está arriba, está arriba Hay que tener mucho cuidado Bueno, bueno, rucheando, rucheando Excelente Rucheando solamente Eso es de arriba nomás Muy bien Le va a tumbar, le va a tumbar Excelente Excelente, vamos, vamos Ruchea, ruchea, ruchea Ruchea, ruchea, ruchea Ruchea, rucheas Ó, no ¡Pero, avuçad! Beato! ¡Pero, avuçad! ¡Baza, 치�olla! ¡RE Buena Buena chicos Que tal ruchada que me metí Que tal ruchada que le metí Viste crack Soy un duro pe hermano Soy un duro Así que chicos voy a abrir códigos Para todos aquellos Que quieren unirse a mi clan Hermano y agregarlos como amigos A ver vamos a ver Sobrito para Enriquispe como estas hermano Vamos a ver Los que deseen unirse a mi clan Únanse con código de escuadra Y estaré agregando como amigos Uy esta cargando muy lento Cargación 11 y 20 Se va la hora Listo siguiente código de escuadra chicos Bienvenido a la familia Ronaldo Quintanilla Listo ahí esta Únanse para todos aquellos que quieren entrar a mi clan Único requisito no tienen que tener clan Y les agrego a mi lista de amigos Y les agrego a mi lista de amigos Saludito para Keyler Como estas Keyler hermano Keyfer Bueno hermano que manco soy Dale dale mi kin tranquilo Tranquilo Ahí esta Niño Tiene clan Si tiene clan Si tiene clan crack Para los que no tienen clan dije hermano Para los que no tienen clan Álvaro Álvaro quiere entrar A ver Moisés Moisés quiere entrar al clan Ahí si Y ahí le mando la invitación a Moisés A ver invitación Y Acepta 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 Ahí esta Ya le mando la invitación A ver Acepta 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 Listo Ya esta Ahí esta Acepten chicos Acepten A ver este crack A ver Tampoco tiene Ok Lo voy a agregar al clan A ver Al clan A ver Acepten Este crack tiene o no tiene Si tiene clan Este crack si tiene clan Los que no tienen clan chicos Los que no tienen clan Para agarrar Para agarrar Cual Cual campanita bro En la parte de abajo Tienen una campanita de notificaciones Toquen la pantalla Si toquen la pantalla Y ya esta Ahí le va a aparecer la campanita de notificaciones A ver Allá Marcos también Ahí este crack Ahí este crack Ya acepto Ya este crack A ver Si acepto Ok ok Listo Necesitamos otro bravo Necesitamos otro mas Porque el dia de mañana Vamos a hacer PVP chicos El dia de mañana Vamos a hacer PVP Así que Únanse a la familia De los Mostaceros Chicos A ver Agraba como amigo A ver Invitación al clan Acepten Acepten A ver Tienen que aceptar Chicos Tienen que aceptar A ver No No aceptan Hermano Acepten Acepten Lo voy a decir ya Acepten Para el clan Para el clan Para el clan Todos los que se quieren Unir al clan Hermano Alvaro también Querían Querían ¿No? Alvaro Alvaro también No pero tienen su escuadra El Alvaro Tienen su clan A ver No acepta Hermano Acepten Para el clan Yo le mandé Yo le mandé La invitación Le mandé Muy bien Acá ya aceptó Ahí está Muy bien Ahora sí Los veo más tarde A ver Uno más Uno más Uno más Aquí Mi amigo Muy bien Isaías Ya estamos llenando El clan El día de mañana Chicos El día de mañana Vamos a hacer PvP Para todos los clanes Y amigo Gracias Gracias a ti Espero que cumpla Vamos Dale dale Gracias por cumplirme Mi sueño de jugar Con un streamer Como tú Gracias Gracias a ti Moisés A ver Moisés Moisés Listo Ahí está Agregado Agregado Moisés Moisés Invitación Al clan Moisés No le agregue Yo vi que le agregue Ahí está El token Más listo Alguien más Alguien más Chicos Alguien más La verdad Soy pobre Mi ID Pero mi diamantes Ok mi rey A partir del primero De primero De enero De 2023 Estaremos haciendo El Oye mira Mi tubo Urano Listo Listo Crack Bien 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 Bienvenido a la familia Está por acá Urano 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 también Quiere entrar al clan Ok Tiene clan Pero Tiene clan Hermano Alguien que no tenga clan Estoy abriendo código Para todos aquellos Que no tienen clan Estoy agregando al clan Estoy agregando al clan Y Estoy agregando a la lista De amigos Ya somos 23 Falta muy poco A ver Quienes más quieren entrar Quienes más quieren entrar Voy a dejar un mensaje Acá Voy a dejar un mensaje Acá crack Un buzón de voz Un buzón de voz Como se deja un mensaje Como se deja un mensaje Bienvenidos Acá es Acá es Bienvenidos Cracks Listo Ahí está Listo A ver Quienes más Quieren entrar al clan A ver Ahí está el código de escuadra Ana María Ahí está En la parte izquierda De tu pantalla Puedes ver el código de escuadra Región Sudamérica Si que quieres entrar acá Al clan Puedes unirte Aquí para poder agregarte A solo los del clan A ver Quien más Parece que nadie más ¿No chicos? Ok Entonces chicos Ya que nadie más Quieren unirse Hermano Muchas gracias Por ese apoyo El día de mañana Estaremos haciendo Salitas Cracks El día de mañana Estaremos haciendo salitas Chicos Así que ya Muchas gracias Por todo ese apoyo Que me brindan Día a día Hermano Saludos Bienvenidos Lo está David Rodrigo Muchas gracias Hermano Los veo el día de mañana Chicos Cuídense mucho Cuídense mucho Ahí está Claudio No tiene clan No tiene clan Ok Le mandamos la invitación Le mandamos la invitación Crack A ver Acepta Claudio Acepta Claudio Muy bien Ahora sí Le agrego a mi lista De amigos Ok Ahí estamos Muy bien Crack Listo Crack Nos vemos Entonces Chau Cuídense Cuídense Mucho Estoy utilizando Estoy utilizando La nueva Personaje La nueva Personaje Listo Chicos Entonces Muchas gracias Por ese apoyo Los veo El día de mañana A esta misma hora Chau Cuídense Y no se olviden Activar la campanita De notificaciones Crack Estamos haciendo directo Todos los días Jugando con seguidores Chau Chau Se me cuidan Lávense bien Ese potasio No pero antes de eso Tenemos que ir a apoyar A un streamer Tenemos que ir a apoyar A un streamer A ver vamos a ver A quien vamos a apoyar A quien vamos a apoyar Chicos A alguien Un streamer que esté Debajito Debajito crack A ver se vayan Saluditos A un streamer Que esté empezando Así como nosotros Empezamos de Debajo a abajo Vamos a ir a A demostrarles Nuestra Demostrar pues Nuestra Nuestra Nuestro Nuestro humilde Nuestro humilde Pues entonces Nuestro humilde Nuestro humilde Host No Vamos a ver Vamos a ver A ver Muchas gracias hermano Bienvenido al directo Crack A ver A ver A ver Por acá voy a buscar A uno Crack A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto Captura ventana Ok ok Ahí está Vamos a buscar A un streamer Que esté recién Que esté recién Empezando Así como nosotros Para ir a apoyarles Ahorita voy a ver Se vaya A ver A un pequeño streamer Vamos a ver Vamos a ver Ok ok Si 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 Otra vez estoy acá Otra vez estoy acá Pepepepe gente Pepepepepe Debería estar por acá Debería estar por acá A ver Un streamer pequeño Crack Un streamer pequeño Con veinte Veinte vistas Puede ser o cinco Aquí Aquí Mira a ver Condori Está Condori Acá Condorito por acá Condorito por allá A ver Quien estamos Por aquí A ver Probando Probando Sigma Muchos están jugando El Sigma No mano A ver Quien está por acá Cracks Chuchuchuchu Tiquitiqueto A ver Jugando en celular Hermano Este crack Este crack Años lleva A ver Quien es hermano Venga a conocer Haciendo horas Haciendo horas Vamos a ver Vamos a ver Uy acá hay un con cero vistas Mano Hoy fue la primera transmisión De lunes Primera transmisión De lunes Crack ¿Quién es este? Vamos a ajustear A este crack A ver si A ver si vamos a apoyarle Tiene una vista Solamente Ya va dos horas Directo Crack No tiene ni una vista Voy a seguirlo A ver Que me dice Voy a seguirlo Crack Entonces vayan a apoyar A este chico Chicos Destapando verdades Vamos a apoyar A este crack Y vamos a demostrarle Todo nuestro cariño Nuestro amor Ahora me está destapando Ahí está esta crack Vamos vamos a apoyar A este crack hermano Chao Cuídense mucho Cuídense mucho Les veo allá Vayan a apoyar duro Únase Únase ahí Al este Vamos chao